El primer punto del orden del día son las actas de las sesiones anteriores de 4 de agosto y 29 de septiembre de 2016. La Junta de Cotabús de Energía propone la aprobación de la de 4 de agosto y dejar sobre la mesa la de 29 de septiembre porque ha habido un error informático y hay un acuerdo que está cambiado todo. Entonces, a gente que debe andar a las correcciones se queda sobre la mesa y vendrá la próxima sesión. ¿Se aprueba? No entiendo que por unanimidad. ¿Eh? ¿Vale? Perfecto. Bien. Segundo punto del orden del día dar cuenta de las restricciones de la capilla de 16 de septiembre de 2016 al 21 de octubre de 2016. Números, 1.163 a 1.294. Se han repartido todo el tiempo suficiente y ha corrido el trono por el intento de las resoluciones a los distintos grupos políticos. ¿Algumente de acción? 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 La intervía que hacía. Punto número 3 de lo que entendía. Aprobación definitiva de la cuenta general de 2020. Explico yo el expediente de tramitación y si hubiera un asunto sobre el fondo de la cuestión explicaría la señora presidenta o la aprobación. La cuenta general 2015 es un documento de resumen de la contabilidad de todo el Ayuntamiento durante el año 2015, así que los organismos que pudieran detener de él. Se informó en la Comisión Informativa de Acción Especial de Cuentas del día 21 de septiembre de 2016, asunto número uno y único. Se informó probablemente la Constitución Socialista e Izquierda Dominica, el Partido Popular que ha alterado. ¿Se procedió a realizar el correspondiente acusivo en el boletín de la provincia, también establece la declaración vigente, por 15 días más o 8 más en la solicitud central de la provincia? No. ¿Pero si entiende? No. ¿Pero si entiende? ¿Pero si entiende? Perdón. Se publicó en el Boletín Comunitario de la provincia en el año 2016, el 26 de septiembre de 2016. Durante el plazo está metido por la ley de 15 días más o 8 más. No se han producido ningún tipo de reclamaciones y procede, sin que no sería oportuno, la aprobación definitiva de la misma. Su revisión a la Sindicatura de Acción Especial de la Comisión de Economía de la Ciencia. ¿Se aprueba? ¿Hay que arruinar, no? Gracias. Sí, gracias. Esto no va a parar. No, 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 no. ¿Qué has quedado? Perdón. A pleno la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2015. Esto es un acto contable esencial para la fiscalización de esta o los órganos de control externo que no requieren la conformidad con las aprobaciones reflejadas en ella ni genera responsabilidad por razón de la firma. Esto quiere decir que se trae a pleno los datos ya cerrados del ejercicio anterior y se tiene que mandar al tribunal de cuentas. Entonces, ya pasó por pleno en el mes de marzo la liquidación del ejercicio. Hoy se trae la aprobación de toda la contabilidad del año 2015 y las cifras que en aquel momento se trajeron son las mismas con las que hoy se presenta el tribunal de cuentas. Entonces, como no voy a entrar a decir todas las cifras, pero básicamente podemos decir que los derechos reconocidos netos fueron 8.787.000 euros, de los cuales quedaron pendientes de cobro a 31 de diciembre 800.000 en cifras redondas. Los gastos, las obligaciones reconocidas netas, fueron de 9.243.000 euros, cantidad superior los gastos a los ingresos porque fue en el año pasado cuando este ayuntamiento canceló los préstamos que tenía. Entonces, se pudieron pagar porque efectivamente había un ahorro de los ejercicios anteriores. Entonces, el resultado, aunque fue negativo, es debido a la cancelación de los préstamos. El balance de la cuenta general, el arqueo, o sea, el dinero que este ayuntamiento tenía en los bancos, a 31 de diciembre, es de 4.071.000 euros. Y, en principio, si quieren dar una aclaración más. Vale, muchas gracias. Bueno, pues, como hubiera comentado la señora Rufijala, cumpliendo con sus obligaciones económicas, contables y presupuestarias, el ayuntamiento de Echece trae el pleno para su aprobación en la cuenta general del año 2015. La cuenta general es un conjunto de documentos, informes y balances y otros que, además de reflejar la situación económica del ayuntamiento y las actuaciones que llevan a cabo en el año 2015, sirve también para fiscalizar la labor del gobierno y no solo por parte de la oposición, sino también por parte del Tribunal de Contas y los órganos superiores a la que se envía, como bien ha comentado. Parte de esos documentos ya pasaron todo el pleno cuando se aprobó la liquidación del año 2015, hace dos meses, y ya comprobamos y manifestamos entonces que los números del ayuntamiento de Echece eran bonos y que la situación financiera, económica y patrimonial del consistorio, estaba saneada. A lo largo del ejercicio de 2016, hemos aprobado aquí la modificación en presupuestarias correspondientes para aprovechar el remanente de excesoría positivo que se desprendía de aquella liquidación, gracias al cual el equipo de gobierno actual puede desarrollar en lo que queda de años y no sus actuaciones y otras. Aunque no lo quisieron admitir, pero saben que en el fondo es verdad, el grupo popular de Echece tiene mucho que ver con esos números ya que después de gobernar ocho años la situación económica del amigamiento de Echece ya la quisieran tener para sí mucho bonificio. Sin querer hacer exposición en detalle y que resulte aburrida, sí que me gustaría comentar algunos detalles que, seguro, que a más de uno le llamaron la atención y que el equipo de gobierno no ha nombrado en esta ocasión, a lo mejor hace en muchas conclusiones posteriores. Recordar que el presupuesto del año 2015 fue elaborado por el equipo de gobierno del Partido Popular y gestionado por el Partido Popular durante los cinco meses hasta el cambio de gobierno que pasó a gestionarlo durante el partido que actualmente gobierna en el año 2015. De la liquidación, el estado de liquidación de ingresos, únicamente, bueno, tanto uno como otro, lo que he dicho ya de la liquidación del presupuesto se aplicaba en el presupuesto a la cuenta general que es el documento que aprobamos hoy. De la parte de los ingresos, únicamente decir que podemos comprobar que los ingresos que se presupuestaron se cumplieron en la ejecución de los mismos, con lo cual, significa que se hizo una previsión realista de los ingresos que iba a tener el enganito y eso tiene consecuencias positivas a la hora de evitar desequilibrios que genera posteriormente la ejecución y la liquidación del presupuesto y respecto a los gastos únicamente mencionados en algunas partidas, no por la relevancia y los importes que tengan, sino por el significado que tiene, porque refija un poco cuáles han sido las prioridades o cuál ha sido la directriz a través de la cual se han ejecutado los gastos al tiempo que el equipo de gobierno cubano no es terreno. Y en relación a lo que ellos decían cuando estaban en la oposición y lo que han hecho cuando han estado en el gobierno. Únicamente son cinco o seis partidas la primera ley es la de atención protocolar y representativa que el Partido Popular dotó económicamente con 100.000 euros y que el equipo de gobierno se gastó en la cantidad de 70.000. O sea, dejaron 30.000 euros de atenciones benéficas y asistenciales de servicios sociales sin gastar. Parece que ya estaba todo el mundo atendido o que decidieron gastar otra cosa pero decidieron que el presupuesto del Ayuntamiento de Cheste se gastaron 70.000. La segunda partida son los programas bajo el sur que el Ayuntamiento de Cheste el equipo popular se ha puesto en 38.000 euros y que gastaron en 17.000. Como he dicho no son partidas no son partidas importantes pero se revela que el juventud se podría haber gastado más de 13.000 euros más o más de casi 20.000 euros más que no se gastaron parece que ya el trabajo en juventud ya estaba hecho o por lo menos ha sido considerado. La siguiente partida promoción cultural que promoción cultural que se presupuestó el grupo popular y se gastaron 92.000 euros no era mucho lo que quedaba pero todavía se podían mucho más cosas. Otra partida la primera que pasa justamente es el contrario los festejos populares el equipo popular compresa el presupuesto en 85.000 euros y finalmente se gastaron 134.000 euros esto me suena que ha pasado otros años que no estoy criticando pero justamente cuando pasaba esto mismo desde quien es ahora equipo de gobierno se criticaba intensamente y ahora justamente que están ellos pues hacen lo mismo y otras partidas de deportes en este caso mantenimiento de instalaciones se presupuestaron 51.000 euros y se gastaron 37.000 si las instalaciones deportivas estuvieran CETEM pues no diría nada pero como nos consta y a nosotros lo han hecho llegar que hay numerosas instalaciones deportivas que van a estar lado de conservación pues aquí tenían posibilidad de gastar y casi 100.000 euros más y no lo hicieron y otra que no es mucho importante pero también es significativa gastos de exoturismo que siempre se ha se ha precipitado como una partida superficial o necesaria el equipo popular lo presupuestó en 5.000 euros y finalmente se gastaron 23.000 euros o sea que de lo que realmente es importante que son los servicios sociales se quedan dinero sin gastar y lo superficial se gastan más de lo que había y eso es un poco las partidas que más llaman la atención de este esto es lo que pasó en el año de 2015 y esto es lo que nos traemos yo creo que es verdad que ya pasó por pleno pero la transparencia que tanto se ha venido en el brazo y que tan importante que se ha hecho pues también en estas cosas las funciones de número de contabilidad y de presupuesto pues yo creo que se debería aplicar y por eso por lo mejor yo ponía el manifiesto vamos a ver en la acción social por contestar al primer punto que has dicho si te hubieses visto bien las cifras verás que la partida presupuestada fueron de 150.000 euros se añadieron 8.974 y realmente este ayuntamiento en el año 2015 en la acción social gastó diversos gastó 158.000 euros con lo cual lo primero que has dicho creo que la partida que has consultado no está bien o sea este ayuntamiento en la acción social este ayuntamiento sobre los 150.000 euros presupuestados gastó 158.900 en la promoción cultural pues bueno no la voy a buscar pero estoy segura de que este ayuntamiento en el año 2015 gastó muchísimo más de lo que ha supuesto en la juventud en la juventud cuando este equipo de gobierno dentro del gobierno entra a gobernar este ayuntamiento o sea es que en juventud no había nada o sea no es que no había dinero es que no había ninguna acción de juventud encontramos un punto de encuentro que al que solo iban los domingos poquitas personas y además ninguno del pueblo con lo cual estaba todo por hacer y de hecho este año estamos haciendo se va a abrir la casa de la juventud se está haciendo un programa de participación ciudadana nos estamos reuniendo con los jóvenes del pueblo para saber realmente que quieren que sea la casa de la juventud y desde luego se va a desarrollar un programa de juventud adecuado a los tiempos y a lo que verdaderamente la juventud le eche este cliente promoción cultural comprobaré mejor los datos que ha dado pero te digo que vamos se ha gastado muchísimo mucho que vosotros presupuestasteis en festejos cotidarios efectivamente la partida que encontramos era de 80.000 euros prácticamente gastada cuando nosotros llegamos al gobierno porque en el año 2015 si no recordaros mal no hubieron clavarios en las fiestas de abril y el ayuntamiento colaboró bastante con los clavarios del 50 y del 25 aniversario que fueron los que organizaron las fiestas y efectivamente se terminó el año con 134.000 euros de gasto pero es que en el año anterior el equipo de gobierno que tú dirigías gastó en festejos populares 145.000 euros o sea que el año pasado aun encontrando un gasto añadido en el mes de abril que normalmente este dictamiento en las fiestas de abril prácticamente no gasta nada pues aun así gastamos 134.000 euros o sea rebajamos considerablemente el gasto de festejos populares que hacéis vosotros en los años anteriores y el tema es que la partida se notó en 80.000 euros indebidamente o sea vosotros no subíais para que nosotros cuando se aprobábamos los presupuestos no os pudiéramos criticar precisamente esto no la subíais pero el resultado final era que os pasabais pero vamos en los 80.000 euros presupuestados en el 2014 y 145.000 gastados nosotros en el año 2015 gastamos 134.000 y este año vamos a procurar bajar las cifras en mantenimiento de instalaciones deportivas bueno tú sabes de sobra que hay partidas que forman bolsa me refiero a que hay partidas que si en una partida te gastas un poquito menos que el dinero se puede utilizar para otras partidas sin necesidad de hacer un cambio presupuestario entonces posiblemente en instalaciones deportivas se ha gastado menos de lo que había pero se ha gastado por otro lado más en la misma área o sea se llama bolsa porque varias partidas forman una bolsa y si sobra de una se utiliza para la otra en turismo efectivamente encontramos la partida de turismo dotada con 5.000 euros pero que sepan todos que la partida de turismo en este ayuntamiento se utiliza para el mundial o sea para todos los aparte de la partida mundial que está dotada en 20.000 euros podemos utilizar también la de turismo turismo que todas las actividades que hace el ayuntamiento de turismo que son poquitas el mundial es el acto en el que más turistas viven en HST y organizar un mundial y lo sabrás muy bien cuesta mucho dinero el año pasado no se hizo nada extraordinario en el mundial más que organizar todo el tema de basura limpieza que de hecho se dieron cuenta se dio cuenta de todo aquí en un pleno y se gastaron 23.000 euros pues porque había cosas para el mundial que no cabrían en otra partida se pusieron en esta porque tenían relación con el turismo o sea que se gastó estrictamente lo necesario y creo que además bien gastado porque en HST los tres días del mundial pues hay 100.000 personas con lo cual tienes que hacer un gasto necesario para aprenderlas y bueno pues en principio creo que he contestado a todas tus preguntas y voy a buscar la de promoción cultural me puede repetir las citas que prometo cultural Atenciones verificas y asistenciales servicios sociales ya pero es que te repito que asistencial verificas y asistenciales es una partida a la que se llevan cosas muy concretas pero luego está acción social que es donde realmente se cargan todos los gastos de bienestar social de ayudas a las familias festejos populares actividades culturales y deportivas o promoción cultural gastro-pineso esas son las comunidades si se hacía un puerto ¿qué número tiene? 3, 3, 4 y si me permitís se me ha olvidado una que a lo mejor económicamente es la más importante y que también en este fin no ha salido en muchas ocasiones precisamente de voz de la actual portavoz del equipo del gobierno del grupo socialista la partida de servicios de reclamación se presupuestó en 70 años y finalmente se gastaron en 148 mil cada vez que ha salido este tema a nosotros nos han dicho lo que tocaba y lo que no tocaba el equipo del gobierno lleva más de un año gobernando y continúa haciendo exactamente lo mismo que antes criticaba ese tema ya ha salido aquí en el pleno dijo que ahora el gobierno del verano se iba a solucionar estamos en noviembre y en general ya se nos ha perdido mucho estamos aquí así que no sé cómo estará ese tema te lo cuento vamos a ver promoción cultural efectivamente estaba dotada en 100 mil euros y se han gastado 92 mil repito lo mismo esto hace bolsa con fiestas por eso fiestas a pesar de que vosotros presupuestáis de 80 mil euros y las fiestas de chiste cuestan como mínimo 130 mil euros como mínimo pues gracias al ahorro en estas otras partidas que forman bolsa pues se pueden compensar gastos esto tú lo entiendes perfectamente en promoción cultural se dotó en 100 mil se gastaron 92 mil el tema del recaudador es verdad que nosotros durante yo ocho años que estuve en la oposición siempre he criticado el tema del recaudador ¿por qué? porque nosotros el Partido Socialista consideramos que la recaudación es una gestión que perfectamente puede ser municipal y teníamos una empresa contratada con un contrato del año 2003 caducado y vencido que la interventora informaba desfavorablemente y que nosotros lógicamente queremos queremos corregir y ya te puedo anticipar que el 1 de enero del año 2017 la gestión recaudatoria se hará con los funcionarios del Ayuntamiento se ha restituido ya el contrato o no es la palabra restituir no se ha se ha se ha se ha se ha resuelto ya se le ha comunicado al recaudador que su contrato ha quedado resuelto el 31 de diciembre ya salió a concurso la contratación de un programa informático potente para poder llevar por los funcionarios del Ayuntamiento la recaudación ya se ha reunido a todos los funcionarios que van a llevar la recaudación que son los mismos que ahora de alguna forma llevan temas de recaudación pues los funcionarios que llevan los temas urbanísticos los que llevan temas de cementerios todo tipo de tasas multas terrazas en fin cada funcionario las tasas que ahora mismo se encargan de gestionar seguirán gestionándolas igualmente pero en lugar de el impuesto mayoritario que es lo que básicamente hacía el recaudador y que es el más porcentaje de ingresos y por lo tanto más porcentaje de gastos pues se va a llevar también con funcionarios del Ayuntamiento con la tesorera en particular el programa está ya adjudicado está aprobado por intervención de importes hoy día se ha aprobado se ha visto que es muy fácil y muy práctico y pues bueno pues vamos a empezar el 9 de enero a gestionar los impuestos y las tasas ya con este programa que puede funcionar en el municipio esperamos confiamos que nos salga bien todo porque es una apuesta muy fuerte porque si a un Ayuntamiento el pilar básico que es la recaudación de impuestos no le funciona pues el pilar principal se cae entonces nos hemos tomado todo un año para hacer las cosas bien hechas para tener un buen programa para que todos los funcionarios sepan el porqué van a tener quizás un poquito más de trabajo pero no mucho porque las mismas funciones que hacía liquidando pues con documentos de Word pues ahora es un programa donde los plazos están marcados donde cuando el plazo de pago vence se pasa a ejecutiva y posteriormente se puede proceder al impago cosa que ahora no se hacía básicamente ¿Cuándo es? ¿Eh? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? la interventura te lo puede decir porque ya la verdad es que no lo sé que ha presentado 56.000 Masida ¿Cuánto? 56.000 56.000 Masida 4 años 4 años para 4 años para 4 años vamos a ver este Ayuntamiento y lo explico porque creo que es un tema importante y con el de nosotros en la oposición nos ha dado mucha caña se veía gastando una media de 120.000 130.000 140.000 euros cada año en pago al recaudador con este programa que dice la internet ahora ya no recuerdo la cifra que son 56.000 euros para 4 años supongo que luego tendrán unos gastos de mantenimiento ¿Eh? no tiene gastos de mantenimiento pues tenemos un programa que nos ha costado 54.000 euros para 4 años y los funcionarios los mismos que tenemos es verdad David es verdad que para el primer año porque es un tema muy preocupante que no nos salga bien se va a hacer un contrato de servicios a la mujer del recaudador porque es la que básicamente está haciendo la recaudación es la que conoce pues bueno lo más importante es el mundo entonces como queremos que esto nos salga bien tenemos la herramienta que es el programa tenemos los trabajadores y nos fallaba para el tema de David básicamente pues otra persona entonces durante un año se le aparece un contrato de servicios de 18.000 euros masiva lo que la ley permite para un contrato menor para que pues refuerce durante ese año pues a los funcionarios nuestros y transmita un poco el informe ¿Cuántos funcionarios intervienen? Los mismos que ahora hacen pues mira pues Pablo en el tema de urbanismo esté en el tema de tasa cementerio veículos y tal Angelina es en el tema de terrazas y pues los valías Ricardo y la tesorera que coordinará todo que son los que ya lo hacían pero ahora van a hacer todas las pasas porque tienen ese programa en disposición y entonces vamos a conseguir a un ahorro bastante importante esperados Los mismos funcionarios que cobraron casas e impuestos en este habitamiento serán los que lo gestionen con este programa ¿Puedo preguntar con los propietarios? ¿Puedo preguntar? ¿Qué más preguntar con los propietarios? ¿Puedo preguntar con los propietarios? De hecho, ¿Vale? ¿Puedo preguntar con los propietarios? María José perdona que me decían el pago pero el pago con el código de balas que va a ser Vale Con este programa tiene varias ventajas no solo que los funcionarios van a tener una herramienta muy fácil sino que además cuando venga alguien a pagar una tasa se les tenderán tres papeles con un código de barras que podrán ir a cualquier entidad bancaria también lo voy a pagar con tarjeta y otra de las ventajas es que hasta ahora cuando alguien va al banco a pagar una tasa pues ingresa una cantidad y muchas veces es muy difícil en intervención saber cada ingreso cada ingreso de qué concepto es porque a veces la gente si la casa está en nombre de mi madre pero la conferencia la hago yo pues hay errores de nombres hay errores de cantidades pues con este programa no hay un código de barras la contabilidad de esos ingresos es muy fácil entonces es que esto se ha pensado bien se ha visto bien en Tementorio y la Tisora y las personas que manejan este tema lo han estado viendo las cosas estaban leajas porque era un buen programa nos ha costado muy barato y creemos que va a funcionar pero bueno el experimento lo empezaremos en un año yo añadir a esto que es el primer servicio que este ayuntamiento tenía externo y que hemos municipalizado dentro de nuestro concepto de gestión municipal de todos los servicios y iremos poco a poco a hacer los problemas bueno fotos en contra abstenciones es que una visibilidad perdona es que si no me inspiro para allá y ya que se callan a mi no me paraba esto con la vuelta de que sí pues miramos los claves es un cambio que hubo el botón bien, sigamos modificación de la ordenanza fiscal para las pruebas de caídas bien explícatelo a la señora el punto pasó de la comisión de la Hacienda de 24 de mayo 2006 y fue firmado favorablemente por PSOE y que ha entrado y se trata de la ordenanza fiscal para la celebración de pruebas selectivas y básicamente es la reducción de las tasas que van a presentarse bueno como era un compromiso de este equipo de gobierno bajar las tasas por presentación a pruebas selectivas pues ya por fin hemos traído la ordenanza quedando para que la gente lo sopa por ejemplo para oposiciones para pruebas selectivas del grupo A la cuota estaba fijada en 80 euros la hemos bajado a 40 para pruebas del grupo A2 que estaba en 75 se ha bajado a 30 pruebas del grupo B diplomados estaba en 70 se ha bajado a 30 pruebas del grupo C1 nivel bachiller estaba en 60 euros se ha bajado a 20 pruebas del grupo C2 estaba en 50 euros se ha bajado a 10 y pruebas del grupo E APF estaba en 40 se ha bajado a 5 y las pruebas de agentes de policía en grupo C1 estaban en 125 se han bajado a 100 y además se ha añadido un párrafo en el que tendrán una reducción del 100% de la tasa las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de al menos 3 meses a la ficha de aprobación de la fungatoria básicamente es lo que se habló todo vino a raíz de la prueba de limpieza que se cobraba 40 euros que nos parecía a todos que era una cantidad abusiva se ha bajado a 5 porque entendemos que las personas que acceden a este tipo de pruebas del grupo E normalmente son los estamentos más bajos de la sociedad y ahora es que presentase una prueba donde no sabes que tengas o sea que solo hay un puesto y se pueden presentar muchas personas pues pagar 40 euros era una cantidad excesiva pero la ordenanza estaba así y en la prueba que convocamos ya no se podía hacer de otra forma pero ahora ya a partir de ahora que se convoquen se aplicarán estas cantidades Partido Popular Bueno, pues el Partido Popular está de acuerdo con esta reducción de tasas yo creo que es la primera reducción de tasas que aprueba el equipo de gobierno porque todas las otras tasas que se han modificado han ido más bien a la lanza que a la baja siempre hemos considerado que eran cosas no excesivas y razonables y la mayoría de veces las han cambiado pero bueno en este caso ya se comentó se puede comenzar lo cumpliendo nos parece bien y nos parece muy bien la introducción de la gente que tiene el paro que esté exenta en el pago de la tasa no son algo de tránsito que no se llaman para nada así que nosotros votaremos a favor te recuerdo que trajimos también la tasa de los bares la tasa de basura para los bares que también se bajaron para los bares pequeñitos pero también se les bajó a los bares pequeños y pagaban menos basura que pagaban antes votos a favor votos a favor se trata de los planos provinciales del plan de viales y caminos son unos programas de subvención que existen ya en la provincia de los bares y servicios desde 1800 y pico ya y entonces el ayuntamiento en su día aprobó el poner determinadas determinadas obras que fueron las que se decidieron y se aprobaron aquí en consecuencia de las nuevas elecciones y desde la diputación que el gobierno resucionó también pues hasta ahora la de asumir la contratación de dichas obras venía ya implícito a la edición ahora sin embargo nos han pedido que el primer año salga a un pueblo pleno para asumir el ayuntamiento la contratación y la gestión de las respectivas obras el tema pasó por la comisión de urbanismo del día en octubre de 2016 se incorporó probablemente por el presorio que es la ruida y el Partido Popular que ha quedado bajo el punto de vista es un acuerdo meramente de gran hasta ahora se hacía simplemente un decreto de alcaldía y eso hace que el ayuntamiento sea quien controla la ejecución de la obra y sobre todos los tiempos que decide lo sacó antes lo sacó después hago una participación porque necesito esta calle que esté parada un tiempo o lo que sea y esto es lo que nos permite que sea el ayuntamiento el que va a vender bajo el punto de vista gracias bueno la primera de las obras es el primer dos puntos era sobre la coordinación de la representación de la academia sobre los retos de 2017 que es el plan provincial de obras y servicios que está comentando vosotros que es el nombre de San Cuba entonces en el equipo de gobierno hemos decidido dedicar ese dinero a habilitar la segunda planta de la que la biblioteca municipal que está cerca de la academia entonces esta planta ahora mismo no tiene nada hasta la ley yo visto no hay aseo no hay nada entonces creemos que es una buena idea habilitarla para poderla para poderla dar uso la obra la obra es 161.000 euros y no solamente es para pagar esa planta como el edificio va a tener ahora más apurecia en el caso de que se ve cuando se esté acabando la obra es para dar más contenido y además para mí si no contaba con las medidas de seguridad que tocaban pues hemos decidido hasta el edificio para evitar esa planta y poner todas las medidas de seguridad que no existían y además que se han aumentado sino que el edificio va a tener posiblemente más apurecia a ver que más entonces la que decademos aprobar con el edificio del secretario de la administración simplemente es no es que me gusta esta obra de la obra sino que es la se debería ratificar la resolución de la cantidad que enviamos para mirar un poco para entrar dentro del plazo o sea mandamos el decreto y luego lo ratificamos por el plazo 161.000 euros exactamente los que dijimos 625 y luego la segunda subvención que también viene de la dilutación es el de entrar de caminos ideales entonces en la planificación es la misma estábamos diciendo en este caso para agarrar los caminos lo que hacemos en el ayuntamiento habitualmente es pasar una propuesta de los que se detectan que están mal como se cobran luego se incorporan los que ellos creen que están mal y se acuerdan se acuerdan cuáles tendrían que ser los prioritarios en este caso como será más faltado y pasado por el funcionario los que se van a remar van a ser la pista de la banquera y la pista de la banquera son muchas es una subvención de 70.000 euros y nos lo tenemos a suponer si en cuanto al año que viene podemos subvertir 76.000 euros en caminos pero para que os hagáis una idea un kilómetro trasladado son de 90.000 euros estamos hablando de que son inversiones muy altas pero creo que es muy útil porque los agricultores hay algunos puntos que tienen bastantes problemas para el terro que si van muy cargados se quedan para que esta vez son muy poco así es que estas son las dos bueno estas son las dos Partido Popular una señal Partido Popular contará a favor de este punto de los dos puntos en este primer caso estamos de acuerdo con la obra que determinaría de alguna forma con la el edificio que ya se construyó en la tribuna pasada que venía regularizar la situación de la biblioteca puesto que la biblioteca pública que tenía chest no cumplía los requisitos y precisamente no se van a sacar de las redes bibliotecas públicas por no cumplir los métodos que hacían falta tuvimos que construir un edificio nuevo y construir una biblioteca de construcciones para que para cumplir poder seguir recibiendo subvenciones y bueno pues se regalaba la biblioteca la planta baja luego también con otros pecos creo habilitamos la primera planta y ahora con esto se termina la segunda y bueno espero que la edición se utilice creo que el ciclo de cines se hace allí y nada que tengo mucho uso y respecto a los caminos locales si lo único que diría ya lo comentaba el alcalde si se ha pasado al consejo agrar si han decidido ellos lo que consideran necesario pero que son ellos los que lo tienen que decir así que por nuestra parte ninguna duda votos a favor del punto 5 y 6 6 igual 6 la votación es aquí la votación si se tiene la votación no se va a ir el alcalde de los 17 y 19, inicio de tramitación. Bien, voy a explicarlo por encima. ¿Se trata o sigue? ¿Se ha olvidado? Bueno, es a solicitud de interesado, de un niño de una partera. Se trata de la modificación de la edificabilidad que va a haber en dicha partera. Es una manzana completa que está junto al parque que se llama, porque realmente existe el parque de las Maderas, que está en el bordeal con la manzana completa. El nombre es real, ese no es un parque de las Maderas. Ya os digo que es una parcela que es toda el mismo propietario y aunque tiene derecho a hacer una finca con varios pisos, ocupando e integrando toda la manzana. Pues bien, este propietario lo que quiere hacer es poner varios pisos y hacer un homo familiar, retranquearse y hacerse una casa con jardín. Es decir, es una casa, es una petición que va a implicar, que es menos edificabilidad, va a haber menos alturas, que la región, institución y institución es adecuada, porque está en el parque, no en el parque, una posible vivienda que se hubiera construido y también es un elemento de borde del municipio, del casco urbano, que está aquí. En todo caso, lo que vamos a votar aquí es la tramitación de esa habitación. Entonces, en casos como este, hay modificaciones de la edificabilidad. El trámite concreto que hay que hacer es un trámite de informe ambiental y territorial estratégico del estudio de detalle. Es decir, que fuera una modificación de una manzana, en este caso, o fuera una modificación mucho bastante, tiene un procedimiento bastante agravado y tiene que pasar dos veces por bueno para ser aprobado. Entonces, ahora, si aprobamos, se someterá el borrador del estudio de detalle a consultas de otras administraciones públicas, a dilaciones posibles, luego se resolverán y se midirá a un informe y se resolverán las posibles dilaciones, se modificará en la salida del procedimiento. Es algo que creo que no supone ningún problema, pero bueno, tiene que pasar a la reformaridad. Bueno, pues vosotros, por favor. Un punto número 8. Un punto número 8. Convenio de cesión de uso del bien patrimonial por autoritación de leyenda, tanto de giro y de banero. Bien. Es un convenio para la cesión de uso de los terrenos al campo del titaneros. Se ha iniciado durante 10 tiempo. Al final, ya se generaban muchas propias que parecían bastante estables. Se estudió en la comisión del pasado de banero, en el pasado día 5 de octubre de 2016. Se informó ahora realmente por el PSOE y por la que se recomienda el Partido Popular y el Partido Popular. José Miguel Carlos. Ya di un poco lo que ha apuntalizado el secretario, de que es un convenio, y exactamente igual que hemos ido avanzando desde tiempo con grupos en el acuerdo de la sala normativa, y si quiere entrar tarde a la petición común en fase de reuniones que se habían tenido con la Sociedad de Cazadores, y se lleva el consenso de convenio donde se amplía la parte de la carretera de desarrollar la actividad deportiva, que allí realizan, y va a gastar por 30 años. Muchas gracias. Bueno, pues en la comisión se nos dio una copia del convenio, y estando de acuerdo con la cesión a la Sociedad de Cazadores, porque ya lo tiene, lo está utilizando, y entiendo que esto no irá a alterar en nada el uso que se ha estado dando hasta el momento, sí que es verdad que me daban atención varias cosas en el convenio. La primera es el título y la procesión de uso del biotecnológico para la aplicación directa al campo de tiro, no, al campo de tiro y no a la Sociedad de Cazadores. Son 240.745 metros cuadrados, por lo cual, el número de pavos, ya estamos hablando de una superficie importante, una superficie valorada en 907.000 euros, casi un millón de euros, que se cede a la Sociedad de Cazadores por un importe de 1.815,44 euros anuales. Hombre, es que yo creo que son los detalles principales del convenio, y nos han sumbrado. Y como somos transparentes, pues creo que es importante decirlo. Son 240.000 metros cuadrados, valorados en casi un millón de euros, que se exceden por un canon de 1.844 euros al año a 30 años, ¿vale?, durante 30 años. Yo cuando vi esto, lo primero que recordé fue el tema que tuvimos la legislatura pasada con la cesión de la Casa de la Escultura de la Banda de Música para la construcción de un conservatorio por parte de la Banda, y que eso generaba sus dudas en que no había ese equipo de gobierno antes de la oposición, porque ahí lo que se pretendía, lo que se hablaba porque se necesitaba financiación era el ceder la titularidad del bien. En la que no se excede la titularidad, se excede el uso del bien. Pero solo quiero que penséis en la diferencia, solo quiero que penséis en la diferencia que va a ver entre la cesión de la titularidad y la cesión del uso en este caso completo. Y la diferencia de efectos prácticos es ninguna. O sea, en los 30 años, que es el cedio del uso, quien ejercerá y tendrá como si fuese, sin serlo, la comunidad del bien, de los 240.000 metros, será la Sociedad de Cazadores. Cosa similar que ocurriría en este caso. Y incluso, pues, con más motivo, con más motivo. Incluso a lo mejor yo creo que el bien de la calle turno marchado estaría valorado en menos cantidad que esta, en menos cantidad. Estamos hablando de casi un millón de euros. Pero bueno, el Partido Popular vota a favor No sé si sabes por alguna cuestión legal, singular, porque la cesión ya existiría desde hace mucho tiempo y esto también creo que es importante decirlo. Es un ejército que los técnicos han sido comunicando que la porción de la cesión tiene términos requisitos de dos. Esos requisitos tienen la declaración catastral y el precio sobre esa declaración catastral, que es lo que tú muy bien has dicho, es lo que se tiene que ahorrar. Creo que es el 6% de la cantidad que se da. Es una situación que está postre y que son los 1.820 euros y no tiene otra cosa más que un término legal del país. Muy bien. Yo, por ejemplo, he visto la demagogía de las preguntas que tú haces, porque ese espacio, ese mismo espacio, con los mismos metros, unos poquitos menos, los que tenía ya la sociedad de cazadores, vosotros habéis estado hablando hace mucho más. La sensación, pero ya, pero haces la pregunta sembrando dudas. Cuando no hay, no sé, está grabado. Está grabado, ¿vale? Está grabado, ¿vale? Está grabado. La sesión de las que la cultura, la que vosotros tenéis, es una sesión de titularidad. La sesión de titularidad. La sesión de titularidad. No tienen nada que ver. Y lo que hemos hecho es regular una situación, lo que hemos hecho es regular una situación irregular, que de facto ya se produció. Simplemente hemos hecho eso. Perfecto. Y yo he dicho, si te dijera alguna duda, yo he dicho... No, 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 que se va a tener eso, pero que... La demagogia de las cosas. aspectos prácticos tanto con este como con otro caso de que se hubiera hecho la casa de la Comunidad se ha pero cuidado una segunda cosa tener en cuenta ahora habrá otras asociaciones también, no sé las fallas que tiene el matadero no sé si te dan un convenio como este firmado con la valutación desde luego pagar no no sé si ahora piensan extracular este tipo de relación con las asociaciones a las fallas o a otras asociaciones que tengan que estar ocupando alguna en todo caso, hablando de cisiones teníamos una sala del pabellón que estaban aplicadas directamente a clases privadas hacia el cocio y hemos hecho el proceso en todo caso, el proceso nos ha marcado y en ese caso se pasaba como un concurso y se me han concursado y se han aunque la gente me ha adaptado y también para la utilización de ese espacio yo no digo ni que hay llamados siempre ni no se será que nos digan los técnicos en función de qué tipo de organización es la que pretende utilizarlas es decir, no es lo mismo un AMG que una empresa privada por ejemplo nos movimos a una situación que una empresa privada o una valla de lucro y otra valla de lucro entonces las leyes de APB también han diferenciado para las asociaciones por parte de las asociaciones públicas y es algo que vosotros no estabais siendo os doyos pedazos porque estarán en una situación de aligaridad la aligaridad más absoluta y luego lo que respecta es que el convenio estaba firmado con la tía Gedei pues esta valla más que calipas ¿Has votado votado? Vale ¿Vosotros a favor? ¿Vosotros a favor? ¿Vosotros a favor? Gracias del Partido Popular apoyo a las fiestas de la aburrida del Chester y todos los bravos y todos los bravos Gracias señor alcalde y gracias a todo el público que no veis que no son que no son visitantes Quisiera en primer lugar que le contara al señor espionario si tiene a mano el original para la fecha de entrada de la moción porque nosotros 25 de junio en julio ¿En julio? Sí Bien es un dato importante Es un dato importante pero sobre el permiso Gracias señor secretario Bien es un dato importante puesto que había surgido cierta duda de la irrealidad de las fechas que evidentemente pues como se puede comprobar por la fecha del registro de entrada pues evidentemente no es de ahora y bueno pues se ha introducido para esto Bien En primer lugar es que también manifestar nuestro respeto y admiración a todas las personas que hacen las fiestas extraordinarias de Chester se sigan y que se sigan introduciendo hasta el día de hoy con toda la normalidad Chesteros padres madres de los mismos Peña Taulina caballistas protección civil servicios médicos policial etc y sin duda la ciudadanía de Chesteros que responde de forma incondicional a estos festejos y a las camaridades participantes especialmente las ubicaciones de nuestro municipio que aportan el riqueza al mismo y son risos de tradición de nuestro pueblo por ello de nuevo gracias La presente moción lleva varios meses entregada en el emprendimiento de Chesteros quiero pensar que su introducción en el orden del día del pleno de hoy se debe más a un descontrol en el trabajo administrativo del gobierno tripartito de Chesteros y no a la posibilidad táctica de introducirla fuera de tiempo para después de las fiestas que se han producido en Chesteros recientemente como no puede ser de otra manera se han celebrado los actos paurinos propios de las mismas sin embargo esta normalidad aparente es una situación cuanto menos inestable La reciente es irrepedada noticia respecto a las subdivisiones en numerosos poblaciones de dichos enemigos paurinos siempre bajo mandato de la izquierda y singularmente capitaneado por el partido compromiso hacen temer de forma importante de su futuro y continuidad en Chesteros o así al menos lo perciben o en la impresión del partido popular de Chesteros estamos convencidos que la concejada de fiestas doña Carmen de Obrado es una firma defensora de la ciudad de fiestas y por ello le damos los grafios y por tanto que estos altos paurinos los han celebrado y la filosofía que usen Chesteros el mucho se le debe a ella y responde o se basa en nuestra opinión más bien en su promesa afición que en la dirección de su partido del partido socialista del país es ello y no otra cosa que hay que terminar la parte popular por su futuro dada la poca afectividad que otros componentes del tripartito de Chesteros muestran hacia estos actos teniendo en consecuencia que traducirse en un momento determinado y que se pudiera traducir en una prohibición de ello señores y señoras concejales la importancia de la presencia de la emoción hoy vamos a tener la oportunidad de retratarnos si retratarnos hoy todos los concejales y concejadas vamos a tener que votar si estamos a favor o en contra de la continuidad de las fiestas de nuestro pueblo y me refiero a los torrentes y el conjunto de ciudadanía de Chesteros va a poder comprobar quien está a favor de mantenerlas o sea una tradición apoyar a nuestra cultura domina de Bolsa y como no apostar por el mantenimiento y viabilidad de las tres ganaderías dedicadas en nuestro municipio me corrigen que son cuatro por lo tanto parece ser que no tenía las manchas señores y señores concejales hoy no vale aquello de yo no voy a participar hoy todos 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 tenemos la obligación de definir nuestra postura por transparencia y coherencia no puede dejar de hacer no puedo dejar de hacer apreciación abstenerse no es apoyar sin duda esta frase si bien aplicable a todos los concejales de esta corporación la dedico especialmente al grupo municipal del Partido Socialista de Chesteros repito abstenerse no es apoyar y no debe de rebatir tal afirmación o ser hoy pronunciada por este Partido de Salud esta frase el de su presidente de la gestora del Partido Socialista por lo que entiendo no cabe poner duda aquí gracias has dicho socialista y obrero has dicho socialista y obrero yo yo te prometo ahora al menos esperar hoy a señor Pazoveito bien bien oye la primera como parece ser como parece ser que la señora dinámica de la gestación de la legislatura un poco más tarde yo solamente decirle al señor concejal del Partido Popular que el grupo de compromiso es bauta en cuanto de sanción y lo voy a saber porque el día de su moción pero que somos un pueblo defensores de la libertad de expresión de la participación y de la democracia porque en el segundo paráfono leo textual en lo que va de la legislatura de las localidades han manifestado mediante consultas populares su disposición o no a la consecución de datos en sus municipios y eso es caída participación central puesto que la ciudadanía le dice a sus representantes locales su intención respecto a gestión populares lo que es que sabe lo que ha escrito en el Partido Popular y continuo en ese descapazón si no en barro algunas formaciones políticas en el poder de hace poco tiempo han comenzado a poder ir incluso sin la consulta aceptada puedo entender como miembro de compromis usted está pidiendo aquí la participación ciudadana porque todos los ciudadanos que no tienen derecho a expresarse con esta libertad de democracia si estará a favor o no estará a favor de una cosa lo está pidiendo usted no está pidiendo compromis cuando compromis en Chester en su programa electoral ni menciona para nada el tema también ni lo menciona segundo segundo ya le dice en su momento que la ley la ley estatal no lo prohíba y ustedes demagógicamente demagógicamente están creando un debate de la sociedad chescará que no existe porque como bien han dicho ha habido todos y nadie ha prohibido nada y nosotros no estamos en punto de intervir ahora que respetaremos las leyes cuando nos las demanden nosotros somos las leyes no cuando nos interesan a los mentados de los fiscales y los jueces dicen que van contra el Partido Popular y hay la hoja de la Partido Popular eso nosotros no lo hacemos y voy a terminar porque es que es un tema que para mí no existe y como es un tema que no existe y ustedes lo están intentando dividir la sociedad está generando un problema que no está porque también no existe y como le digo como usted como usted es el Partido Popular son demócratas y le gusta la participación ciudadana está pidiendo con esa moción que la mayoría o no mayoría silenciosa que la compañera ha dicho el señor Rajoy por activa y por pasiva ha hecho su bandera y militares es la mayoría de la ciudad silenciosa también tiene derecho a poder pisarse y usted desde el Partido Popular lo pide no pide el problema pide la participación de la barra y termina si tan importante lo considera cuando va a retener el gobierno en el primer pleno la presenta como que usted quiera dejar de por vida ciertas cosas que nos ha dado todo por fin y mañana y pasado y el año que viene y aquí miremos porque no somos la bruja Lola la mayoría de las familias de las familias de las familias vamos en primer lugar al señor concejal decirle que hay mociones de la izquierda unida presentadas hace cinco años cuatro tres dos y uno y que rotan las decenas que no es que pasa la tarde por esta corporación se ha pasado nunca bajo el gobierno de su compañero el señor David jamás lo que un recaso de tres meses no es nada y más lo que es del equipo del gobierno siendo problemas que hay aquí de comunicación siempre intermedia entrando en el clima yo me evidencia esa ilusión que va a ser de la voz yo le pido respeto por los concejales y por el pueblo de chiste respeto yo me arreglado cuando quiero y sobre todo me arreglo cada día con mi trabajo en este año toda la ciudad ya para el programa de mi trabajo un poquito de la suya respecto a las fiestas reunidas el primer manual quiere decir que si la manera que tiene el cambio popular y la policía que está en el clima es traer trayendo a las instituciones como esta los que se refleten son ustedes porque bien es importante el grueso de todo lo que aquí se hace cada día bien poco tiempo y bien poco trabajo invierten en hacer un control social un control político de lo que se hace en el territorio muy especial pero muy importante yo les preguntaría por qué va a hacer ustedes una moción contra más contra los más de dos mil suicidios anuales que se producen en este país por cuestiones económicas de párrafos de desancios de pobreza y de exclusión porque su partido se levanta de un país de saltar ¿por qué va a hacer una moción produciendo que el 70% de los presionistas dirje en pie bajo el mineral de la pobreza y de la pobreza ¿por qué no la prepara de aquí? ¿por qué va a hacer continuamente mociones contra las políticas de su partido sobre todo para la cantidad de veces que dicen que no están de acuerdo con él es más yo me quería preguntarles ¿por qué están ahí? con la cantidad de problemas que padecemos para la tensión de rueda de gasto de las inútil de los estudiados para la mujer lo que es que ustedes que ustedes tienen el tiempo que nos han de dedicar este tiempo aquí a nosotros y a la ciudadanía para hablar de una cosa que nuestro demanda en este pueblo me parece una parte impresionante y más cuando en todos los programas electorales nuestros está perfectamente cuál es la postura de cada partido respecto a este tema como muy bien decía compañero lo único que pretenden es dividir fraccionar y crear problemas hay una tensión que están cuando no usan aquí tenemos actividades culturales actividades de todo tipo y cada uno va donde quiere el que quiere va a los todos y el que quiere va al teatro a mí me ocurre preguntarle al señor concejante José Seco ni a sus compañeras y al señor David Meli por qué no van a los actos culturales que hay en este pueblo no se le ocurre eso me ocurre llamar discípulos antes porque no van a ser ninguno ni se le ocurre traer a una mujer diciendo que ustedes quieren prohibir todos los actos culturales que yo propongo no se le ocurre me parecería una falta de respeto acojonante si no van a ser algo que no pueden o porque no quieren y mira los otros que no quieren en cualquier caso cada uno es libre de ir a lo que quiera los vestidos tópicos aquí son en tres pero en tres épocas y programación cultural hay todo el año la gente tiene donde optar y puede definitivamente donde ir aquí nosotros ninguno de los tres somos prohibicionistas por definición el partido popular y la derecha en este país siempre han sido prohibicionistas vuelve al franquismo que es la derecha que ustedes tienen y verán el calendario de prohibiciones que se han manifestado nosotros no somos prohibicionistas y lo que manifestamos claramente es que la media del país de la Dancia está contra el maltrato animal eso es lo que pone en el programa autonómico contra el maltrato animal y yo no voy a entrar aquí a caracterizar lo que es el maltrato animal hay que entrar a ríos de quinta escritos y polémicas abridas porque eso no es la cuestión esa no es la cuestión ¿vale? no voy a entrar a irme nosotros nuestro programa lo que sí que tiene es un apartado completo no sé si ustedes lo tienen de protección animal protección animal claramente especificado nosotros estamos por proteger a los animales y dice elaboración y actualización del censo de animales de compañía estudio y aprobación de los datos principales sobre la defensa y cobreción de animales protocolo de actuación de la policía para cuidar a los animales cuidado de los controles de felinas tolerancia cero ante el contrato animal sacrificio cero de los añadiños nosotros estamos por la defensa de todos los añadiños incluido de los dos y también por la defensa de las personas ¿eh? en 10 años se han tenido 32 muertos en espejos caudinos en este país y 6.500 caudinos solo en la comunidad la delciana en 2015 886 heridos en 2014 en 1978 en el estado español a veces muertos en 2015 y 74 en el año 2000 es que la vida está con la protección de todos y eso no quiere decir por ejemplo los gestos caudinos sino que sean más que todos estamos por la protección de las personas y por la protección de los animales y lo pone claramente en este programa y yo tendría que estar aquí ahora dando ninguna explicación al respecto y muchos más preparados y puede retratar porque yo no le tengo que retratar bajo un coce todos los cristianos y están a saber donde defendemos nuestros partidos por lo tanto no voy a insistir más en ello en la Esquerra no hay personas partidarias decíamos los gestos caudinos y otros que no somos partidarios de ellos el partido de ellos antes se confía en el corte del maltrato y lo vuelve a decir y proponga en su programa una línea política pedagógica en la que convencer prime sobre vencer e imponer convencer finalmente como lo hubiera dicho el compañero prohibir o no prohibir no es una competencia municipal por lo tanto la opción sola no es una competencia para nada municipal y además ustedes lo saben muy bien pero además su opinión es totalmente falta totalmente al respecto a los cristianos que no están a gusto a los cristianos porque a la vez no lo saben y tienen derecho de dar representantes en este municipio hay muchas personas en esta población que no les gustan los que estamos conmigo ni cómo se hace ni el lugar en el que se hace y que incluso se guían más de la mesa los dos de la casa para ver cómo se hace y para eliminar las ministras que creen que se van a respecto de la ciudadanía y eso es que no es preocupa no es preocupa para nada es otra gran parte de la población que pasa esto por tanto había un día donde la guerra no había que ha llegado que inicialmente ya la nuestra propuesta no somos policialistas buscamos convencer y no vencer no le pedimos a nadie que vaya o deje de ir a los actos programados chamamos una variedad impresionante estamos contra el mencato animal de la región tipo de mancato y a favor de la sanidad para las personas en que estas comunidades y portaremos en contra de esta emoción por demagógica inoportuna e innecesaria y porque usa la fractura social de una población que nos tenemos cohesionada y de decir donde quieran ir yo agradezco los criocos del concejal del partido popular respecto a mi atención taurina si siempre me han gustado los toros y los caballos pero este equipo de gobierno cuando organiza las pistas no las está organizando de acuerdo al gusto personal de la concejal de pistas la organiza el equipo de gobierno y yo soy la que me cargo de este tema este equipo de gobierno ya lleva dos años organizando las fiestas de San Lucas y los autos taurinos que como es costumbre en Cheste siempre se realiza con las fiestas de la soledad y con las fiestas de San Lucas y desde hace 10 años con la Peña Taurina lo tengo que decir que antes de la Peña Taurina ya también en las fiestas de julio se hacían actos de toros se hacían toros por la calle y alguna entrada de caballos con lo cual es verdad que a partir de que la Peña Taurina se constituye en Cheste pues hay más semanas taurinas que en ningún momento este equipo de gobierno piensa por el bien bien dicho esto yo al azar he cogido un libre de fiestas y me sale en el año 2013 del partido organizado los toros por el Partido Popular y los actos que hay taurinos que realizan son tres entras de toros una entra con caballos cuatro entras de toros y dos toros en tolados el año pasado y este año el equipo de gobierno ha organizado dos entras de toros otras dos con caballos cuatro tardes de toros cuatro salidas por la calle Valencia dos toros en volados y además de un encierro campero con doce reses no gravas y más de 70 caballos con lo cual no hace falta que no tengamos la moción de ustedes estamos demostrando que este equipo de gobierno organiza más actos taurinos que organizado el Partido Popular las salidas usted no las ha ampliado entradas a caballos hemos ampliado otra porque entendemos que aparte de que no existe maltrato animal en estos actos es el que va a llevar el toro en un lado donde hay si hay discrepancias porque cada persona entendemos de una forma y que todo lleve fuego en las bolas hemos organizado más actos taurinos que organizaba el Partido Popular somos completamente respetuosos con el decreto que del año 2015 el 6 de marzo del Consejo ha aprobado por el Partido Popular que regula los festejos taurinos y creemos que se cumple si no fuera así nos denunciaría pero además usted que en su moción habla de respeto por las asociaciones y aficionados les tengo que decir que cuando nosotros llegamos al gobierno la Peña Taurina de Cheste no tenía ninguna subvención el Partido Popular no subvencionaba la Peña Taurina con nada es más no tenían ni local eran la única asociación de Cheste a quien este ayuntamiento no le había asignado un local tanto respeto que tienen ustedes por las asociaciones de temas taurinos nada cero desde que este equipo de gobierno gobierna la Peña Taurina tiene un local que paga el ayuntamiento a pesar de las reservas de los tres partidos que formamos este equipo de gobierno como entendíamos que era una asociación con diez años que organiza una semana de fiestas para que le gusten los toros pues este ayuntamiento les facilitó un local el ayuntamiento paga el alquiler creo que son 250 euros no sumado a variedad y en compensación la Peña Taurina cierra y abre la calle Valencia monta el toril gratis abre y cierra las calles la calle Valencia gratis y además es el responsable de la seguridad en los festejos todo esto también lo hace a cambio de que el ayuntamiento le paga un local cosa que no tiene el partido popular con lo cual reitero las palabras de mis compañeros esto es cura de mago y por ello este partido socialista vota en contra de esta moción porque la mejor prueba de que respetamos las aficiones las costumbres y las tradiciones que es este son las festas que organizamos con lo cual creo que votar una moción donde tenemos que comunicar a la Generalitat Valenciana nuestro pensamiento y nuestra opinión no vale ganar nada la mejor forma de ganarizar los festejos es lo que hacemos organizarlos y además siempre con entidades locales con los tres ganaderos de Chester que respeto por las asociaciones y por las empresas relacionadas total gracias gracias señor alcalde la verdad es que no sabíamos que íbamos a generar nada lo es pero bueno está bien porque les falta bastante ambiente a este pleno cosa que estaba un poco flojo en ese sentido pero bien voy a contestar en ese sentido y eso creo a las intervenciones que hayan realizado las señoras concejales posiblemente no nos hemos explicado si nos parece muy bien y en la intervención que seguramente no he sido capaz de explicarme correctamente alabamos y que usted como responsable de fiestas lo haga así y que haga y que haga el partido claro que no sabré lo que es perfecto no tenemos nada que decir hombre me está hablando usted de demagogia cuando las dos intervenciones anteriores como mínimo tiene ciertas diferencias con su opinión y creo que no he sido yo el único que lo ha perdido pero bueno eso lo agradecemos bien por lo tanto de nuevo y aunque se pueda sentir un poco extrañada gracias por seguir haciendo las fiestas gracias porque la gente que se ve identificada con estas fiestas está muy contento con que se han dado tantos dos de este porque con el partido ocular y no tenemos mucho más que decir que era usted no estamos de acuerdo con el tema de la demagogia entiendo que usted va a votar eso con su grupo mejor dicho va a votar eso porque escenaría una tensión dentro de su tripartito que es definitivamente soportable y que no le echan a matar la culpa no me quería pasar porque seguramente también será de la joya la culpa como ustedes siempre nos achacan porque el hecho de votar lo que seguramente sí que sienten pues generaría un problema en su tripartito pero bueno eso es lo que hay y a veces pues hay que hacer confesiones y yo creo que ahí ustedes se tienen bien María Ángeles yo no he querido molestar a nadie he defendido la emoción se ha hecho con todo el respeto y con todo si me permitís el cariño que se tiene que dar con las fiestas que nosotros entendemos que son importantes para los chistes y bueno si hemos molestado pues la verdad es que yo lo siento mucho no era nuestra intención entendemos tu postura igual que entendemos que tú respetabas nuestra y en este país y en este pueblo pues todos tenemos opiniones iguales o diferentes o en un momento determinado o diferentes y luego no llega al acuerdo y no pasa nada entonces bueno si me ha molestado porque yo creo que ha subido bastante el ton y bueno pues no voy a decir que me ha asustado porque no te reconocía en ese registro pues bueno yo lo siento mucho y ahora como ya es un clásico además lo testará con Robins pero en principio ha dado una cuestión de información una miqueta extraña y es la interpretación que usted hace del texto de la moción usted hace una interpretación y le dice perfectamente una interpretación y ha hecho una lletida de texto textual y eso hasta ahí ha estado muy bien pero el problema es que le dice pero lo que usted hace no corresponde a la interpretación de tu partida bien le dice eso si eso no es un problema de vosotros si además a más todo el mundo va a las festas y a los actos que interesa a la su cultura el chico del llibre o el que siga porque si quita también el diosomal que te o no escucha si eso no tiene tanta importancia no te traje que necesitas como que usted es africano escucha eso no tiene importancia pues bien escucha que usted hace el chico el chico va a presentar el chico no está en acuerdo o te haré en contra y no pasa más escucha si usted mantiene esta forma de contestar yo pienso que alguna cosa no hay pero bueno supongo que esto son las cosas interiores del gobierno del partido supongo que hay que tener las tensiones y bueno es normal y usted tiene una opinión y nosotros tenemos otra y seguramente algunos de ustedes son buenos y regidores del partido que dicen de una otra manera diferente de la suya o no eso es eso está bien no podría dejar también de comentar un tema y es que a ustedes y les agrada muy van a repasar no vamos a hablar de Rafael que seguramente pues ni habrá oportunidad de hablar de él que queda de pleno pero es verita que usted es parte de que en altres en altres times cuando el partido popular estaba en el gobierno resulta que no se presentaba o no venía en así amplia desmoción ven y ahora cree que han dicho incluso que tres meses que no son más bueno usted tiene esta opinión o ustedes tienen esta opinión es decir si usted es el regidor de las experiencias no habría de ser usted tan como las bien con su trabajo pero dicho esto si usted ha criticado el fet y ahora el hace usted ¿això qué es? ¿Tú el que diga y no el que faig? en principio la idea del partido popular era donar los responsables a los testes del bus al carrer creo que todo el mundo te claro la nuestra postura demanda perdón por la gente que se haya podido hacer una idea agrónica de la nuestra intervención y únicamente pues bien si ustedes pensen que el manguer se ha sentido de voto es el que no yo representan a pobre que ustedes son representantes pues me sembra perfecto gracias primero el concejal de compromiso está esta legislatura que se tiene ahí también las legislaturas pasadas no estaba por lo tanto las mociones que los compañeros hoy en el equipo de gobierno presentaron hacia el caso ya sale que se ha dirigido a compromiso de ese tema simplemente te utilizo sobre ese tema de las legislaturas segundo me agradaría por lo menos que reconozca que por la moción y no la interpretación que lo propone que le detestó usted está pidiendo la dictación de la ciudadanía si, si, si como que usted está pidiendo aquí que todos ayuntamientos según ayuntamientos han preguntado a sus ciudadanos que lo dese usted está pidiendo un conflicto si porque está pidiendo la dictación de las anerias y el acceso lo ha escrito como lo estoy inventando yo un registro del 25 de junio y tercero termino porque no creo que no vale la pena discutir más sobre ese tema decirle que su partido de la comunidad de Castilla y León quiere una ley aquí y no lo ha hecho ni el partido socialista ni la izquierda ni el partido por eso con mis amigos están lo ha hecho el partido popular por lo tanto empieza a ponerse algo de la Código y nosotros somos partidos directamente de la Milagro y Jerárquico que tal vez del jefe de la Código y ahí no somos de Dios ponganse de acuerdo en aquello que usted tiene que presentar en el distinto orientamiento en el distinto comunidades sobre el país y repito la de enorgueir nosotros somos los impuestos de las normas que ya en el distinto es yo José te considero una persona inteligente y por lo tanto sé perfectamente que aquí venimos a ver si juega un papel y yo sé perfectamente que tú sabes lo que la moción dice y que entiendes perfectamente yo no he sentido mal ni afectada me siento caballada y cuando yo me cabreo la verdad y no solamente para la gente del mundo topino sino para la gente que sufre por estas circunstancias y tú sabes que este es un tema es un tema que puede generar un conflicto social no lo sabes y es un índole porque nosotros no estamos aquí y explico porque no estamos aquí para generar conflicto social o sea yo puedo avanzar todo tipo de cosas es un nivel político y tal pero es una mujer es una estructura en las sociedades y todos sabemos que hay tradiciones que en un tiempo fueron la gente iba a la otra y luego las tradiciones se desacredieron la gente crece porque la gente cambia de opinión la gente evoluciona y por un tipo de cosas la gente evoluciona y hay cosas que se desacredieron que se desacredieron y luego se desacredieron y que todo lo tradicional per ser no es bueno ni todo lo que me ha dado ni todo lo que me ha dado ni todo lo que me ha dado ni todo lo joven eso es casi entonces este tipo de opciones que se entiendan si esta voluntad que yo le atendigo esta y que me voy a provocar que yo no soy orgullo y yo en eso soy la verdad y eso me parece a mí no es nuestra y de por eso mi reacción porque ahora se entiendo que estamos aquí a durar un tiempo que no es necesario porque tú sabes perfectamente que ninguno de nosotros y ya no no porque seamos un compartito que está claro tenemos visiones diferentes sino no lo seríamos y que muchas veces tenemos dificultades para llegar a acuerdos claro que sí eso es la belleza de estar aquí ver si agotamos si agotamos podemos venderlo con un éxito absoluto porque todo el mundo puede entender y como sabéis también lo que dice el que es llegar a acuerdos entonces yo creo que si no no es nuestra dependiente yo creo que ya ha debido a bajar un momento y luego si hay que decirte con todo el cariño del mundo porque tú y yo colaboramos en la idea de cosas que a veces con la normalidad más absoluta se puede tener una actitud que puede poner al otro en una situación irrespetuosa y inuditante y en eso a mí me gusta no me gusta que en este creo en ese tipo de situaciones y eso lo digo yo que aquí hay hiperculaciones con el anterior tipo de yo que muy honesto no creo que nunca haya olvidado a nadie de su tipo bajo ningún concepto entonces yo eso sí que me decía que lo que está bien porque somos todo personas podemos a mí no lo resta en todo ni que nadie me dijo pero hay ciertas cosas que se han vivido que no me gustan y tengo que decírtelo porque decírtelo porque considero que te lo voy a decir y porque te tengo yo respeto y porque considero que conmigo palabras a muchas cosas y te las digo con eso y ese es el sentido de la intervención nosotros hablamos del pasado porque el pasado y por eso queremos recuperar la memoria histórica e incidimos en esas cosas porque creemos que entender el pasado es una manera de generar más paz y de comprender el futuro y hay que conocer el pasado y conocer la miseria nazi porque no queremos que se se repita y hay cantidad de gente diciendo esto es que tiene que saber y se hacen museos de la historia nazi y saben aquí todo el que ocurrió el franquismo está sin saber y había que restaurar para restaurar decías hay que traer para la memoria cuando yo te digo que hemos tenido cantidad de emociones que hemos tocado que nunca ha pasado esta opción no sé que lo había esperado no pasar el tiempo fue una cosa desde que esta José Luis que lo puede decir se le olvidó se le olvidó y que me perdones José Luis por decirlo concretamente pues se le olvidó igual que alguna otra que no sabemos contestar y ya está pero no hay una voluntad de decir todo bien de no pasar un tiempo y lo veíamos demostrando y de decir que la vida lo que pensamos yo creo que son nuestros parentes que decimos que más la verdad y si nos dicen yo me equivoco lo digo bueno yo me equivoco y ya está y ese es el sentido de mi cambio y si que nos interesa el pasado claro que sí es fundamental para construir el presente y os he mostrado como también hay personas que quieren construir un presente de cohesión y no presenten un presente de enfrentamiento y estos temas son para enfrentamiento y hay que tratarlos con muchísima de naturaleza tanto los que son protoglivos como los que no son autoglivos hay que tratarlo de mucha de naturaleza para que no generen entre la gente aspectos que queremos olvidar del pasado eso a nosotros a mí no a nosotros yo le da prefiere entender y también por eso la moción me ha costado mucho si bueno controversia por las intervenciones anteriores no sencillamente Compromís tiene un concepto y su concejal lo defiende como quiere que la izquierda lo venga y el Partido Socialista lo mismo concesiones al tripartito tampoco este tripartito ya en algún pleno ha votado cosas diferentes porque si algo tiene el ser humano la libertad nosotros nos hemos puesto de acuerdo para abordar este dictamiento pero eso me quiere decir que pensamos igual seríamos crónicos si no lo somos tenemos pensamientos diferentes políticas diferentes y conceptos diferentes pero la grandeza precisamente es que apartamos las cosas que nos enfrentan para conseguir gobernar como un partido de izquierda la idea es de izquierda yo estoy segura que tus propios compañeros no comparten tu forma de ser ni tu forma de exponer los temas porque estéis en el mismo partido no tenéis que pensar igual porque mucho más si encima tenemos diferentes programas electorales con lo cual los premios extraordinarios nosotros cada año de la legislatura pasada convocábamos unos tres premios extraordinarios convocados por la Corte de Producción para conseguir que puntos que queríamos que se nos aclararan o mociones que presentábamos vinieran a hacer o sea que esto el portavoz del Partido Popular lo puede ratificar porque es así y bueno y más también abundando en lo que ha dicho el compañero de Comunis en la Comunidad de La Rioja nada con pocos gobiernos socialistas ni de que tonida sino gobiernos del Partido Popular no existe tonida ni en Navarra esto el tono lleva dos faroles se hace igual pero con dos faroles y Partido Popular gobernando y leyes del Partido Popular con lo cual el ser taurino o no ser taurino pensar que hay maltrato animal no va unido a unas siglas va unido al pensamiento o al sentimiento de cada persona a mi me gustan los animales pero siempre me han gustado los toros no me gusta cada vez me gusta menos ver un toro morado cada vez me gusta menos ver una desencajonada ya no voy a partidas a corridas de toros y he ido a muchas porque cada vez me hiere más ver ese eso maltrato que en realidad sí que existe contra el toro y me gustan los toros y me gusta estar cerca del toro y me gustan los caballos y me gusta este mundo pero recono que conforme hago mayor pues hiere más mi sensibilidad y evito situaciones con lo cual debajo con este tema la busca yo creo que estamos perdiendo tiempo en un tema que no va a cambiar necesitamos aprobar ninguna moción para que siga ocurriendo así a lo mejor nos sorprendemos que se prohíben a nivel de comunidad y nos tenemos que prohibir el toro por algún tipo de festejos pero que tranquilo si lo que te condujo es la tradición tranquilo ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, un tema muy muy importante gracias señor alcalde agradecer el tono de la concejada del Partido Socialista como de Izquierda Unida Esquerra Unida y de no comentarle al presidente de la ley de Ocromi y al señor Lijano que no crea una buena interpretación del texto de la moción del Partido Popular como no es cuestión de hablar así de comentarios de text y de cosas que le decíamos ¿Podéis quedar? Y le digo yo quina era la intención que portaba aquel texto que seguramente no te dan ni pero no tenía ni la intención que usted pensaba pues me da gracias Yo no sé si he interpretado bien o lo que se dice el redactor en la moción no sé si lo he interpretado bien pero como el compañero José que está haciendo un consejo de Valenciana del Diego Valenciana quiero decirle que a lo mejor en la escritura no está concentrada porque claro somos algunos tan inteligentes y intentamos las cosas como nos entendemos y intentamos yo creo que en Valencia es bous al carrer y no todos al carrer también es el que es bueno a ver yo la verdad es que me iba a decir nada pero es que no puedo sustraer que en este o de la escritura que es una montada pero yo soy entonces no pero es que como todos no morro yo pues yo tampoco yo no soy de hecho a pagar yo no soy lo hago de la manera así que voy a decir nada cuatro cosas pero lo digo volviendo un poco a la seriedad y es que creo José que los científicos que crean problemas donde no los hay creo que no son muy buenos políticos yo creo que intentas muchas veces ejercer una positiva como su propositiva normalmente intentas que así sea pero esta vez es porque había una intención ni para nada para vivir y yo realmente me ha decepcionado bastante simplemente que hay también que las fiestas caminas van a seguir como están entonces no creo que vale para nada no vale para nada proteger algo que ya se está arraigando a todo simplemente y especialmente por la por la intencionalidad de visión y en esto yo no más claro si lo que pretendías era vivirlos no las cosas así que votos a favor me da afición votos a gracias votos en contra seis que debería haberse hecho durante la fecha que se ha incluido una obra en el ordenamiento de la vida. Paso por la comisión del organismo del pasado 25 de octubre y hace referencia a una moción sobre la ley 11 y los recortes educativos. ¿La quiere explicar alguien? ¿La leo yo? No, bueno. Bueno, primero que habrá que acabar con la licencia de la... ¿Otro número de licencia, no? Sí. ¿Otro número de licencia? Todos. Como todos veis, se ha quedado una movilización para exigir la determinaria para la realización del decreto que obligaba a los centros a hacer la revalida 6.7.8. ¿Vale? La moción es una moción para la ley que se realiza precisamente sobre la ley 11 y que se revientan los recortes educativos. Si solamente me voy adquiriendo la primera ley de decreto, seguramente no lo voy a presentar hoy. Pero pues la que incluye los apartados más, la voy a presentar. En primer lugar, primero con los dos intenciones. ¿Vale? La movilidad educativa es en la actividad intelectual del decreto de válidas, impuesto por lo que hay una función del Departamento Popular en contra de las comunidades autónomas que lo tenía que aplicar. Exige la reversión de los recortes educativos que ha supuesto el decreto de la Comisión Pública con la extrusión de vidas reducentes de las aulas y la elevación de la ONCE, que prosigue y implantándose, que se ha sido rechazada por la gran mayoría de la actividad educativa y por lo que son los diputados en estas dos ocasiones en los últimos meses. Todos sabéis que el Partido Popular elaboró una nueva elevación, la ONCE, que es una ley con la que la hizo de espaldas a toda la comunidad educativa en contra de los informes de los técnicos de educación, de psicólogos, de pedagogos y de todo el mundo. Es una inmensa medida social que considera que la ONCE debe ser de locada, básicamente por el tema de las brálidas, porque la ONCE establece cuatro repálidas, una al finalizarse en segundo de la primaria, cuando los niños son muy pequeños, otra al finalizarse en segundo de la primaria, otra en cuarto de la ESO y en repartida. Las últimas son especialmente dudas, porque todos y todas que tenéis hijos, y aquí hay jóvenes que han pasado con el sistema, saben que un niño para probar primero de ESO, segundo, tercero y cuarto, cuando conoce profesores en cada curso diferentes, tiene que hacer esfuerzo incontensurable. que todo ese esfuerzo, al llegar a cuarto, quede anulado y tenga que hacer una reválida, no de todas las asignaturas, sino solamente de anuladas. Y por profesorado, existe, por ejemplo, una prueba estandarizada y anulada para todos. Eso solamente estaba pensado por vínces enfermas para eliminar el sistema educativo y las criaturas apoyando al mejor antes de llegar a la reválida. Esto se repetía en secundaria, en cuarto de secundaria, esa reválida, esa reunión aquella que lo había aprobado primero, segundo y tercero y cuarto de la ESO, tenía que hacer una reválida. Y si no aprobada la reválida, no tenía la reválida en secundaria, ya ve que hacía entonces, y lo mismo bachillerato. Esto además tenía una cosa muy agradable, y es que cuando un chiquillo no tenía una reválida en secundaria, por la reválida, algo que hacía después, tenía que matricularse en una academia o lo que fuese, y no sé si tenía una o dos que estaba alquilar, o probablemente podría hacer, a presentarse para una reválida en secundaria, ¿no? Un chiquillo que no tenía una reválida en secundaria, había una opción que le quedaba, y a la ECB básica, siempre tenía que repetirlo, porque sería repetirlo, tampoco podía optar a la ECB básica, que en este momento es una opción muy evaluada, pero ya no le permitía. Bien, este es el núcleo fundamental de la ANUCE, pero la ANUCE todavía tiene más que todo. La ANUCE, además de esto, elimina todas las competencias de los consombros colares del centro, dándose las cosas al director, no permite que el consombros colares el director, lo estudiamos en el guía, pero además, sí que el consombros colares tiene la capacidad de decidir sobre determinadas cuestiones, ahora no tiene la capacidad de decidir sobre ninguna, ¿vale? Sí que es verdad que desaparecen la prueba primaria de secundaria, pero que dan las pruebas que han mostrado el segundo y las pruebas final de primaria. Esto, desde una perspectiva pedagógica, muchos docentes entendemos que eso es tratarse, porque queremos que la educación tiene que ser una educación para el futuro, una educación que ensegue a las criaturas, la educación integral, que ensegue a la gente y fomente lo gusto y el control para peor, que no se puede convertirla en el procedimiento antigenivario en la preparación de unas otras, que además no lo demuestra en la base, y que además es una de las técnicas para que se agrega y se le cerraba a las criaturas. Entonces, hay muchísima gente que estamos diciendo que la droga se debe e intea, porque además lo que los sustenta es un tipo de poder americano, demostra que las pruebas externas lo que hacen es reforzar la mediabilidad de los sistemas y no mejorar la calidad educativa. Además, este tipo de pruebas ejercen una serie de consecuencias de las pruebas de los estudios. La presión entre las pruebas es increíble. Cada vez hay más niños con problemas que se hacen en los centros, porque no llevan, porque, claro, enfrentarse a una prueba que te hace un profesor que no es el tuyo, que te vas a mirar solo de lengua de matemáticas y te tomas cosas más, que no tienen en cuenta las indecidencias bíblicas de Pagna, que actualmente no creen una manera solamente, media y aventura en las expectativas, pero que voy a aprender o viento con todas las tecnologías, con materiales manipulativos, con otras cuestiones. O sea, es una ley anticuada. Se regalarán y es un bien. Por todo esto, la acción lo que hace es pedir, en primer lugar, la derogación inmediata de la ley, porque hay interagación y el ministerio de educación a la Consejería de Educación de la Comunidad, a la Consejería de Educación, a todos los mundos. ¿Vale? Y que esta función vaya con el proyecto. ¿Vale? Porque aquí tiene la derogación de la luz completa y que se reviertan los recuerdos educativos, porque la educación para ser de calidad necesita recursos. No puede haber una educación sin recursos. Estamos viviendo desde hace más de 20 años el 7% del PIB para educación, que es lo que dedica Finlandia, que según los informes PISA tiene una educación de calidad. En España estamos en el 3,4% del PIB. La media de la Unión Europea es de un 6,2. ¿Vale? Y en España estamos en el 3,9. Si no aumentan recursos dedicados a educación, la educación no va a acabar. ¿Vale? No solamente los recursos, ¿no? Tienen que mejorar la formación docente, la formación judicial y continua, tienen que mejorar los sistemas de enseñanza, hay un cambio de polémico y muchísimas dos cosas. Pero bueno, la noción va en esa línea, y yo sé que hay personas del Partido Popular que son sesiones más especiales. Hay muchísima gente, el lado afectado y de la derecha, que también está en contra de la luz, por cuestiones variadas. O sea, que imagino que estaremos casi de acuerdo a todos. Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Esto va a ser una cosa rara, pero en manera que le has escrito todo. Es una parte derecha y la otra parte he cogido al grupo de Necronomar. Vale, no te lo comentaba. Así que, leyendo a mis compañeros, yo hacía una apuesta de que no la hubiera sido yo toda. No en el más central barra, en el mejor. Porque hay ciertas generaciones que la verdad es que tú y yo, que somos especialmente sensibles, no tocan a mí. Y los tenian, las tenian ya pintadas, pero conociéndote, y tú conociéndome a mí, sé que estamos totalmente de acuerdo y por lo tanto, un país habrá escapado, bueno, con alguna reacción que seguramente se podía, se podía ver un poco más. Vamos a ver por lo que, las funciones del Partido Popular se pueden ocurrir, por lo que antes comentaba el compañero de Necronomar. Bien. Por lo tanto, como la realidad nos ha atropellado, y el resultado de que, como tú bien has indicado, han quedado en suspensión, temporal, entendemos, y esto de la situación es bastante complejo, y no queremos aburrir a todo el público que cae aquí, pues, yo creo que, en lugar de que estallamos aquí y ven las partes buenas, las partes malas, y lo que voy a decir, pues seguramente no van a estirar las refasas a algunos, pero las partes muy malas, de las que van a hacer. Por lo tanto, yo me plantearía que el acuerdo lo matizáramos, y lo centrarían, los que están a lanzar un pacto de Estado, creo que necesitamos un pacto de Estado de Educación. Las últimas leyes 5, 6, 9, nunca han sido pactadas por una mayoría, siempre han sido dispuestas por la mayoría absoluta del partido que se encontraba en el poder. Y estoy metiendo en el saco, estoy metiendo en el saco al Partido Popular y al Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo, tú y yo, que somos docentes, que lo que tienen que hacer los políticos, porque nosotros, evidentemente, no tenemos ningún tipo de poder en ese sentido. Y estoy convencido, en lo que digo de verdad dentro del mundo, que si María Ángeles y yo teníamos responsabilidad de ser padre en Educación, llegaba a un acuerdo. Estoy convencidísimo. Pero como no la tenemos Juan Sánchez este, que bastante tenemos, o bueno, hacemos lo que podemos. Bien, dicho eso, creo que el pacto de Estado es fundamental, creo que la medida que se ha tomado es un arreglo temporal, creo que no nos podemos quedar a poner, evidentemente. Y creo que, a lo mejor, una buena relación que creo que nos podría convenir a todos sería, el primer acuerdo, instar al alcanza un pacto de Estado de Educación y en tanto ocurra ello, no sea aplicable el Real Decreto que se le llama Andrés de Vargas. Y luego, el acuerdo 2, aumentar la inversión en educación pública a la media de la Unión Europea, que os contamos, creo que eso es textual de la solución, del PIB en el mismo tiempo posible. Lo que poníamos que era en una legislatura, entiendo que en dos años no se va a poder hacer, si queréis mantenemos una legislatura, si queréis, ponedos en el mínimo tiempo posible. Creo que eso, eliminar aparte de forma, aunque sea así, rápida, podría dar una, yo diría, mala solución. y que partiríamos de algo que no va a empezar a cambiar cada vez que cambie el gobierno de la nación. Y creo que eso estaría bien y que seguro, que desde Izquierda Unida, desde Izquierda Unida, pues, vais a poder hacer muchísimas aportaciones y que, bueno, veremos qué sería lo que nos acordamos de bien. Gracias. Solamente un matiz, ¿vale? El tema de PAP, que el Estado está muy, muy mariculado, ¿vale? Te propongo otra palabra. Un, yo estoy con un acordo social y político por la educación. ¿Vale? Exacto. Te digo por qué, para que contien con las bases con los centros, que no lo van a enseñar. ¿Eh? Hay que caminar con la sociedad política que parte de la realidad de los centros. Y que se haga debajo algo con el consenso de las comunidades educativas y en todos los centros, se implicamos. No un pacto político, no hay nada. Pues, por eso, si ponemos una cosa de los centros de la educación, también hay nada. ¿No fue el caso de un contado, o lo sabéis? Sí. Estoy contado, y digo una cosa. Deberían haber más políticos que venían del mundo de la educación. Pues, la incorporada esa aportación, otros a favor. No hay nada. Vale. Entiendo que la moción se aprueba, el texto de la disposición es el mismo. Yo te lo pasaré, porque si lo hago las cosas, yo lo he caído. ¿Vale? Vale. De acuerdo. Como quiera. Como quiera. Como quiera. Vale. el siguiente punto es, las puntos de la alcaldía, no hay, así que pasamos a las dos preguntas de repartirlo. repartirlo. Gracias. ¿Alguien? ¿Para una pregunta? ¿Para una pregunta? Gracias, señor. Gracias. Tengo varias preguntas, pero lo voy a hacer una, a ver si soy capaz de explicarme bien. con este fallo, se ha mal interpretado mi intervención, y el concejal, los concejales, que vayan a ser interpelados, entiendan mi postura a la primera. en primer lugar, en primer lugar, quería, le quería, le quería preguntar, al concejal de compromis, si hoy me va a contestar, y he visto que sí, por lo tanto, solo hemos revertido la situación que había dado en el pleno anterior, y de ello me ha llegado mucho. Creo que hemos amado a todos. En segundo lugar, quiero, antes de hacer, una presentación, una exposición más amplia, unas preguntas, no sé si más tachas, pero si más claras en el tiempo, si me va a proporcionar el plan de empleo o el borrador del mismo. Gracias. La primera y sí te voy a responder. Te voy a responder, porque repito, insisto, no se puede debería advertir el vuelo de la política a este punto. La segunda, vamos a preguntar, no sé. ¿Algún luego? ¿Pregunta más? Gracias. Claro, es que hay que ser el problema. Seguramente parte del público que hoy se encuentra aquí, nosotros con sus visitados no conocen todo esto. Entonces, mínimamente, te voy a decir lo que pasa en el último mes. En el mes de julio, y en particular en el pleno ordinario celebrado a tal efecto, el señor conjuntal de compromiso, el señor Quijarro, nos aceleró la inmediata salida a la luz pública del plan de empleo para Chester. El señor Quijarro, celebrado el día 29 de septiembre, y a la pregunta del concejal que le saca, todavía no se había producido la publicación del citado de comienzo, ni siquiera dirigirse a mi persona. Eso sí, se aprobó la partida, y como bien ha indicado la compañera María Ángeles, de hasta 18.000 euros para encargar un estudio sobre cómo y qué se debe hacer en el plan de empleo. Parece como mínimo algo sorprendente que ese señor concejal lo tiene en julio prácticamente terminado, ahora tenemos que contratar una empresa para que digan qué y cómo tenemos que hacer un plan de empleo para Chester. Pero bueno, que son cosas que pasan en la política, parece así. Sin embargo, y eso sí, hay que reconocerse al señor concejal de comienzo, señor Quijarro, manifestó públicamente en ese pleno su predisposición a la entrega, o al menos a mostrar el plan de empleo sin los personales en su despacho de rebutamiento. A ese ofrecimiento, y como no podía ser de otra manera, este bon fan se emesoró en el ayuntamiento para dar cita. Eso fue el viernes siguiente al pleno, es decir, el 30 de septiembre. No fue fructífera la petición e insté al señor concejal de comienzo, el señor Quijarro, al siguiente viernes, el día 7 de noviembre, para poder acceder al citado de un empleo, que ya tenía terminado, prácticamente terminado, en el mes de julio. Como a estas alturas en una historia pueden advertir, poco fue de fructífera, y quedamos el día 12 de octubre, ya te la he terminado, de nuevo para el mismo fin. Pues bien, el día 12 de octubre ni siquiera una llamada para reunirnos, ni unas palabras, ni acceso, por supuesto, al ya mítico plan de empleo. Hoy, que ha ocurrido un mes, desde los primeros hechos, cuidado que no, vamos a ponerse los edificios en los 12 de octubre, al señor concejal de comienzo, el señor Quijarro, por entender que ha tenido todo un mes para redactar, o terminar de redactar, o adecuar el texto del plan de empleo, y volvemos a realizar la misma petición, cosa que ya hemos dicho anteriormente, y que hemos visto la otra cosa. A la próxima cosa, señor Quijarro, usted es el responsable del área de transparencia. ¿Pensa usted que eso es transparencia? Sí, 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 vamos a ver, me ha parecido bien que, al final del 30 de octubre, el 16 de octubre, con el inicio de toda esta problemática que participa, el suyo, el concejado, el Partido Popular, el señor José Sincuco. Bien, creo que la gente, ya le dije, y lo cual es que es cuando hay una intervención de aquí. Me sorprende que después de hacer su partido, el Partido Popular, una reforma laboral, enormemente incluso y destructiva hacia los trabajadores, y que ha llevado un nivel de desigualdad, oreja, institución social, como este país no ha conocido desde la Búsqueda, ahora cuando, como ustedes, el Partido Popular, que no ha gobernado un compromiso en este país, no tuviese ninguna responsabilidad de todo aquello que han hecho como los unos, como pasaron en la profe de la llena, y ustedes sabrán, porque me lo toman en los dos, están todos, y sale la llena, pide, descansa a los dos, gracias. No obstante, continuo con la lectura, eh, no hay ningún, por parte de este, de este corporalismo, de la economía y de este equipo de gobierno, no hay ningún problema de lo que no pueden participar efectivamente con nosotros en intentar fallear la ficha de desempleo existente de Chester, o en la letra de Chester. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. Estamos de buscar escuchar, recoger y estudiar la primera iniciativa del Partido Popular de Chester. Y claro, qué lastima que parece ser que el señor concejal estos años pasados, que ha estado gobernando la señora de Chester, pues, estaría primaria, como eh, compañeros, ellos, que ha estado en el fondo. Qué lastima que nosotros en el pasado nos hayan acertado lo de desempleado de Chester. Ya que hemos solicitado ningún ciudadano de Chester, ningún gobierno, que el Partido Popular del Gobierno durante ocho años se haya ocupado por desempleo. Ni haya preparado, ni haya ejecutado, ni haya hecho nada por confeccionar un plan de empleo para intentar reducir esas necesidades. Parece bien. Pero, en fin, si esto no es preverte la política, no se es preverte la política. Pero, te voy a dar cuenta. Hoy, me echo aquí unos cuantos datos, ¿no? Gobierno del Partido Popular en este país. Y quiero recordar unos cuantos que antes comentaba eh, la compañera Beatriz, que candidato. La tasa de pobreza en España, en el año 2014, lo gobierna con comis. Es de 29,2 por ciento. Un poquito la tercera parte de la comisión, está en el año de pobreza en el curso social. Además, la tasa de pobreza se ha incrementado desde el 19 por ciento del año 2004, hasta el año 2014. Pero, el gobierno de la Comunidad Polenciana, que durante el 20 años, lo que viven ustedes, la tasa de pobreza es un superior al de España, al avanzado del año 2014 del 5 por ciento de la población. Su evolución también ha sido negativa, ya que en el año 2004 era el 19 y le que ha incrementado en el entonces en el año de España. Y ha crecido hasta 34,7 en el año 2014. Con consecuencias del porqué mayor participación de la economía, de puesto de trabajo debajo de la cualificación, y por consiguiente, menor, remuneración. Entre el domingo y el 17, se comenzaban a asaltarse a los salarios, y eso es así, ya entraban los salarios detallos. A partir del 2007, la crisis económica, que ahora ustedes se ve que no han estado recuperando, se han encontrado, redundó en una disminución muy importante de un empleado, se empujó al interés del paro sin control. Trabajo, hay que destacarlo, aunque, como bien saben ustedes, hay que recordar que el insuficiente esfuerzo inversor de capital productivo y de capital tecnológico, en I más D más I, es igual a cero. Recordar que ustedes, recién de la inversión, se constituyó de capital residencial, o sea, se constituyó de capital residencial, el ladrillo, un malo grande, un malo grande, un malo grande. Causa, en gran medida, la revolución que resulta es que, normalmente, atesoraron el Partido Popular, ABOMB, de la sede de Perónac, y la adicción de regularidad del Partido Popular, actualmente, y en el país de los procesos judiciales, visitas del Papa, cuando hablan de la casa en la que necesitaba, cerrarse a los colegios, pero claro, eso va donde nosotros, no estábamos nosotros, a acabar de llegar a los censores y no a los dos. No tienen responsabilidades, y aquí cojo palabras de la compañera, no sé qué hacéis en el PP, si tú eres socialdemocrata, no entiendo que hacéis ningún partido de derechas, que atesora la mayoría de votos de los extremos de la derecha del país. Con eso, creo que ya deben de dejar de tomar del pueblo a los ciudadanos. Además, aquí en Chester, además aquí en Chester, para que ellos habéis sido los empleados vosotros, había una pegada de 21 empleados. En este momento, solo hay dos miembros que encontrán los fríos, y dos que están temporales, aunque nos están abriendo la vaca, y uno en los instituciones. Hay que realizar los artículos que realizan todos los servicios, la ciencia de la técnica, ochenta mil euros a año, lo del piche creador, un inseguridad. Los cien mil euros de Taron, con una decisión, sin los informes técnicos, de subrobarse los vertidos que debiertan las empresas del polígono, que pueden llegar hasta un millón de euros, lo que nos toque pagar. Y eso, no les ha realizado el pago. Pero, en fin, el parque empresarial de Chester, es el que es. Nos habéis molestado en nuestros dos años de estudiar las necesidades, ni para nada. No habéis estado. Y que ahora venís aquí, y pretendéis que en un año, nosotros, bueno, ni tal cosa que podemos hacer, solucionamos todos los problemas que habéis sido de desarrollar, ni para nada, ni estudiar, ni presentar, ni para nada, ni para nada. Eso es preventiva política, no sé. Sabéis que me tengo a crecer. Pero eso es preventiva política. No, perdón. Sí, no intentas, no intentas, no intentas, no intentas, no intentas. Entonces, cada vez venís aquí, de salvador de la patria, y la verdad es que, te dirán, es que somos populistas, ¿no? Radicales, extremistas, grados y lucrativos. Porque hay un partido más populista en este país que el Partido Popular. Más extremista que el Partido Popular. Más radical, el Partido Popular. Y ahora, no me han perdido repetir. Porque claro, todo, la historia de la joya y todo va a ser por la vida. Parece que se ha olvidado, pero se podría haber hecho la vida. Parece que se ha olvidado. Durante estos cuatro años, no existía la vida. No es... se ha olvidado. Y ahora va a ser por la vida. Pero bueno, ya está bien insultar la inteligencia y los retos. Bueno... ¿Vas luego? ¿Preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Vas luego? ¿Preguntas? Sí, queríamos. Sí, queríamos. Sí, señor concejal de compromiso. Señor... Rechido de compromiso. Señor Mijal. De la segunda intervención, tengo que entender que no me va a dar la de ocupación de Chester. Gracias. Cuando se pega un contestado ya. No me hicieras. Repito. Tengo. Una partida de tenis no es esto, ¿eh? Uno tiene que hacer la foto delicto... Bueno... Te lo digo porque la gente se va allá. Sí. Porque habrá más temas y el público que quiera contestar. Muy preguntada. Gracias por preocuparse de toda la ciudadanía. Eches de los obligaciones, señor alcalde. Bien. Eh... Señor alcalde. Las circunstancias que previsiblemente se van a producir el próximo sábado, en el comienzo de los diputados, con la anunciada abstención del grupo parlamentario socialista, con la endeudada a presidente del gobierno del señor Rajoy, me obliga, si cabe, en mayor medida que habitualmente, tratarlo con mayor cariño. En las preguntas e intervenciones que hoy le voy a agradecer. Sin embargo, entenderá usted que tales circunstancias no puede dejar en el camino la a la propia exposición del periodo del Chester. Entendiendo que la exposición que me llevó a doble en el tema de la legislatura es una exposición constructiva y vigilante en los temas que entendemos más sobre todo. Señor alcalde. ¿Está usted ante el hecho con el trabajo de su concejal de empleo y transparencia del señor Pizarro, en particular en el tema del plan de empleo de Chester? A su juicio, ¿cuál o cuáles serían las características más enseñales del ciudadano del plan de empleo que lo ajusta o acomoda a la realidad de Chester? Y, por tanto, lo diferencian de otros realizados en otras localidades. Señor alcalde. Dicho de otra manera. ¿Ha visto usted el plan de empleo de su concejal? El hecho de no entregarlo ni siquiera a un borrador puede deberse a su novedad y bondades y, por tanto, a la necesidad imperiosa de registrar los derechos de los dos. Señor alcalde. Para terminar, llenar hasta el entendimiento que las nuevas circunstancias políticas nacionales nos obligan. A usted y a mí. Y tómele usted como una frase soca roma y exenta de toda actitud. Menuda roma. Gracias. Bueno, respecto al plan de empleo, lo que hemos contestado ya, evidentemente. En el plan de empleo, hicimos una planificación presupuestaria para incorporar dinero para poderlo sufragar y se ha cargado una empresa externa. En cuanto esté realizado, el concejal de empleo, el único y cualquier equipo de gobierno, te lo podremos mostrar. Entonces, quiero decir, especular sobre algo que todavía no está culminado, no creo que sirva para mucho más. Es decir, que como no lo he visto, no puedo hablar de algo que está siendo realizado. Luego, por otra parte, en temas de empleo, te voy a reiterar un ofrecimiento que te hice hace varios plenos atrás, no recuerdo qué fecha, pero estaba haciendo un pacto de empleo en la comarca para obtener subvenciones. Y ahí también se está haciendo un estudio, ya que te lo están dando los estudios como estoy percibiendo en los retidos plenos. Es un pacto de empleo que va a intentar poner en la misma mesa a todos los agentes que tienen que ver con el empleo, con la autonomía de nuestra comarca, con todas las redes sociales, con más representativos, pero también los que no, los que son más prioritarios, es decir, los indicatos, etc. Entonces, eso va a ser el día 2 de noviembre, cuando se va a firmar, y os lo transmito para que venga alguien del Partido Popular de la comarca. Entonces, yo no lo sé, es el enseñado a la dura de miércoles. Entonces, el plan de Fuso Vicente va a encajar en este plan superior a nivel comarcal, y todo tiene que ir coordinado. En ese se harán medidas que serán de ningún beneficio, y en este, las que se desarrollen ahí, serán más específicas para nuestras necesidades más particulares. Entonces, por ahí... Eso es lo que te quiero decir. ¿Un regreso? Sí, yo... ¿Tras tú? Gracias. Yo no lo hago a la posición. Está bien que preguntemos a vosotros, ¿no? Sí, no, pero son de la... de la posición... Claro, bueno, eh... no sé, no voy a decir quién es... Ahí eres. No sé si... Me explico que ella, no lo digo... ¿No lo hago así? Sí, sí. ¿Puedo leer que sí? Voy a leer que sí. Yo no me interpeteco, pero no me imparco. Yo no me interpeteco, pero no me imparco. Yo no me imparco y no me imparco. ¿Sabes quién me hace eso? ¿En dónde? En verdad. Borja Sánchez, creo que el mejor es el poder y la compromisión de la discusión y la discusión. ¿A quién es el modelo? Yo te he escuchado a ti y cualquier compañero tuyo decir que no se me recuerdo con Rajoy que era el centro de la discusión. Por lo tanto, para poder romper con esa pasada, que queréis dejar de reflexionar, te pregunto. ¿Estaría tratado en realizar una moción y presentar con esta plena donde se pida el reprobamiento, el recurso y la condición de emisión de la discusión nacional del Partido Popular? Así que en un cumulado del presidente, que ha sido en el estilo de actividad, que ha sido Mariano Rajoy, con los responsables políticos de todo aquello que ha llevado a este país. A los círculos más oscuros que se conocen desde la historia reciente y presentar las aprobaciones del pleno de ayudamiento que se trata de arrastrar a los planos margales de la comunidad valenciana, generalitar y al Congreso de los diputados. Y por supuesto, ¿cuál será? No te quiero aclarar con el ángel. No, no. Sí. Y voy a hacer un mismo tiempo, porque si te has acercado en el pleno, no te hagas la pregunta. Bueno, yo creo que la pregunta es que hay un pleno, porque la pregunta es un consulente. O sea, ¿tenéis más que gustar? Sí. Sí. ¿Cuál es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos del gobierno principal? Los ruegos formulados en el seno del pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Pregunta es cualquier cuestión planteada en los órganos del gobierno en el seno del pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas solamente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que un preguntado quiera dar una respuesta inmediata. Quiero decir, y quiera decir clarificar la ley, ya si está escrito en los tratados en el transcurso. Un pruebo es una petición de un grupo político que ruega al nuevo gobierno, al concejal de algún lado público, que revise la jurado público de la calle XX porque está dando problemas. Punto. Pero no se empieza a discutir de si es trifásico, quifásico o qué es. Ya está luego y será entendido o no será entendido. Y una pregunta es lo mismo, es una pregunta que realiza a un grupo, a una persona, a otro concejal, cómo va este plan, cómo va esto, cómo va el otro. Se contestan y punto. Se contestan. Pues el tema de la reunión. Quiero decir que no es, ha habido un debate. Y si he hecho esta intervención, no es por portar... la oratoria ni de un concejal ni del otro, ni un grupo ni del otro. Es que me ha dicho la alcaldía, claro que es un ruido y claro que es una pregunta. Claro, pero esto nos ha pasado dos o dos de... Sí, ya lo he dicho. Ya, ya lo he dicho. Sí, sí, ya lo he dicho. Vale. Vale, bueno, pues ya sí. Acabamos. Hemos acabado ya las preguntas de... ¿Tú tienes algo, David? Sí, te puedo hacer. A ver, ¿cuándo te están preguntas, David? Vale, ya no hemos venido preguntando los últimos pedos y quería repetirlo, puesto que no veo ni una novedad al respecto, es por el tema del agua y las cuestiones que se han hecho el último mes en referencia a la obra de la comunidad de Arantes. No sé si hay alguna cosa de dar o seguimos igual en que estábamos. A ver, eso es una obra que hace efectivamente lo que han dicho la comunidad de Arantes. Nosotros lo hacemos. Nosotros nos vamos a ayudar a intentar desarmar las puertas, etc. Digo, para que esto quede mejor. Y, si quieres ver, no ha habido ningún avance con respecto a las anteriores, pero es que estamos pendientes de que la consejería diga si les va a dar la solución que nos han necesitado, que es aproximadamente la mitad de lo que vale la obra. ¿Vale? Como nosotros, y nosotros, mientras... A ver, esa obra no puedo recibir dos subvenciones de diferentes fuentes. Entonces, nosotros no les podemos ayudar económicamente hasta que no se resuelva lo que dice la consejería. Si la consejería de la edad, nosotros, como hemos dicho, como quince veces, pues mantenemos el compromiso que había de echarnos un cable a nivel económico. Entonces, en este momento... ¿Hay previsión de la solución de la solución de la solución? Tiene que ser antes de finalizar el año. Entonces, yo espero que sea que se inicie en unas horas. No es posible, pero lo que es a cuestión de la solución de la solución de los permisos están todos... ...excepto la comunicación de los minutos. Eso es lo único. Pero eso no tiene nada más misterioso. Están todas las organizaciones presales. Tienes tres años. Vale, vale. Y una pregunta. No sé quién lleva el tema de los parques infantiles. En los parques, en los parques. En los parques. En los parques. En los parques. En los parques, en los parques, en los parques... Sí, en los parques. Bueno, me imagino que no se ve la problemática. No ha llegado porque vengo cerca, pero la gente de la zona está bastante cabreada. Además, parece un poco absurdo porque yo paso por allí. Yo me he estado vacío completamente. Yo creo que ese parque se ha invertido más de 60.000 euros. No sé cuánto sobrecastaba, pero se ha invertido mucho dinero para que... ...parece que va a 144 horas. Incluso una persona que alguna vez la he visto utilizando, estábamos con ella y tampoco se sentía cómoda con la solución que se había dado, entonces no sé si se piensa cambiar, no sé si sabe lo que pasa, el parque El Chirril es un parque que se ha cerrado cuando alguien es solo para discapacitados y cuando alguien quiere tiene que llevar a la policía, la consecuencia es que el parque está vacío y que es igual que ahora. Si sería más rojo, a lo mejor propongo que unos días se ponga para los válidos y que otros días se ponga para el resto o que la gente lleva a la policía, si se interfiere en el correcto uso por parte de los discapacitados o si no sé, cualquier otra cosa. Y que estén integrados, o si no sé, es un tema que se cerró porque parece ser, bueno parece ser, en una fotografía un chaval un poco pierde, es agrar, no? Bueno, pues, con su función, es un tipo de hospital corriendo, un chaval, siete, ocho años, se volvió en el trombo ese donde meternos las pierde ruedas y un grupo con más mayores, no sé si es que en ese momento no había el padre o no, empezó a darle cuenta rápidamente la camiseta, el chiquillo, asustos, el cojero verde, la camiseta del cacho y con foto blanca. Entonces, a través de eso, decimos, cerrarlo de aumento, y estaban pensando a ver de que en realidad podemos accionar, de que, en verdad, no hay a la madre o poner una especie de cantados para que no pueda manipular los juegos de las cosas que tienen esta intensidad accionar, para que solamente tenga la idea de ese cantado de los padres, y el resto es el acendamiento para educar. Es una de las ruedas que estamos grabando, porque se están mirando de los padres, y oculto cosas parecidas de otras fundaciones. Y sí que es cierto que no se entiende a Zuninés, es que, claro, hablamos de integración y de la Zuninés, como para la historia, y conviene que no haya esas diferencias. Pero por los niños, en realidad, porque las escuelas sociales decían de los niños con diversidad funcional, que decían esta... Esa es la parte, pero creo que es que, entonces, entramos a lo que dices, es que vamos a ver si hay alguna solución para que pueda disfrutar tanto los que tienen diversidad funcional, como los niños que no tienen ningún problema. Y luego, tal vez, está... No sabemos cuál era la historia. Pero, personalmente, pienso que, como nunca ha hablado, que lo que hoy tiene el pueblo es separación de un gran interno, si no tiene el problema de la diversidad... Es que, para ello, por lo que para ello, como peligroso, y es lo que estoy utilizando por gente sin discapacidad, es que yo, por lo que me entiendo y por la fuerza que confía, eso era peligroso. Es que, en los carteles están mostrando que solamente, claro, si no hay padres con los niños pequeños, si hay que hacer también cosas, no podemos tener un policía tanto en día. Entonces, vamos a ver qué sonido podemos dar para que todo el mundo pueda disfrutar. Vale, una última cosa, es muy rápida, pero una última cosa. Como se acerca un día, y, bueno, me imagino que se han cumplido ya reuniones preparatorias o bares, bueno, me imagino que se han cumplido reuniones preparatorias con bares, y que se han reunido, pues, se les ha transmitido que van a tener que pagar y que van a tener que pagar, y que van a tener que pagar, y que van a tener que pagar este año, puesto que considero que, a cambio, los efectos años anteriores, y me gustaría como celular, por vuestra... Pues, mira, el año pasado, después de un día, se hizo una reunión por lugares, un poco para evaluar las normas que habíamos tomado ese año, y habíamos funcionado, y se hizo un repaso, pues, de todas las deficiencias. Entre otras, sacamos también unos números, que también aquí se dio cuenta, y vimos, pues, que el mundial le cuesta mucho dinero a los dos. Entonces, una de las ideas que yo ya les expuse entonces a los bares era, pues, que los bares tienen autorizadas cerradas, ¿vale? Pero si ponen barra, están haciendo un uso diferente del suelo. Ellos tienen autorización para terraza, pero no para montar barras. Sabemos que en mundiales, lo que de verdad deja dinero es la barra. Las terrazas dando comidas, pues, te dejando un poco dinero que, en fin, un poquito más, pero no, pero el dinero de verdad a los bares se nos proporcionan las barras. Entonces, en la reunión que yo tuve con ellos, se repartieron unas normas en las que se decía que todo aquel bar o cafetería que tendera terraza autorizada, los mismos metros de terraza se le permitirían poner debajo. Y tendrían que pagar lo que la ordenanza fiscal marca, que es 6,95 euros por metro cuadrado un día. Esto quiere decir que un bar que tenga una terraza de 30 metros cuadrados, por ejemplo, bueno, ellos podrían, tienen que venir aquí y solicitar. Si yo tengo la terraza aquí, pero me interesa que en lugar de aquí poner la barra en otro trozo de mi fachada, pueden pedirlo, por ejemplo, la agrícola tiene la terraza en el lateral, pero si la quiere poner delante, siempre que utilice los mismos metros de terraza y en su fachada, puede. Si, por ejemplo, la terraza fuera de 30 metros cuadrados, pues tendrá que pagar 30 por 7 por 2, aproximadamente, 2 metros por 7, 21 por 2, o 420 euros por poner barra. Si no poner barra no paga nada. Además de que pagan dos barras. El año pasado se les obligó a pagar un barter, porque hay barres que los cierran, literalmente se les obligó a pagar quien ponía barra. Entendemos que tiene más afluencia de clientes, pues el año pasado pagaron un barter, este año pagan dos barteres. Los barteres los contrata el ayuntamiento, la media de precio sale a 50 o 60 euros, entonces este año cada bar que monte barra pagará los metros cuadrados de barra que solicita a 7, 6, 95 por cada día. ¿Están llegando a su institución en la gente los que solicitamos? Los, algunos, otros no. Hay barres que tienen terraza pero no quieren poner barra, por ejemplo, el Berlín no pone barra nunca, depende de donde estén ubicados, pero los que están ubicados en zonas de apudencia de público casi todos ponen barra y hoy entendemos que el que pone barra produce mucha más basura, utiliza un suelo de lo suyo y no está autorizado para poner barra y hoy entendemos que deben de pagar por ello para contribuir un poco a los gastos del mundial que paga el ayuntamiento, que al final nos pagamos todos los chestanos. Al principio protestaron un momento pero el negocio es tal porque podría reponerla. Pero hay negocio y entonces la ponen. Hemos autorizado también este año, que el año pasado nos autorizaron, a poner puestos de alimentación porque también vimos el año pasado que viene muchísima gente que se les da muy bien de beber pero que se les da más de comer. Lo de la gente que viene si bebe y no tiene sitio donde poder comer los efectos del alcohol son peores y además se tienen que desplazar a otras normalidades. El domingo del mundial del año pasado aquí había 100.000 personas y la mayoría de varias leches estaban cerradas. Es que no podían ni en pisa comer fuera. Entonces este año... Se la había comer y se la había comer todo. Entonces este año sí que vamos a autorizar en las zonas que eventualmente se ponían casetas, por ejemplo, calle Chiva desde la farmacia a Mirar. Se van a poner casetas de alimentación locales y también de fuera. Se van a poner dos tabetas, una en la calle Aurelio y otra en la calle Chiva en el antiguo Correos. Primero porque las han solicitado. Segundo porque pagan con arreglar los bonitos que utilizan. Y tercero porque tenemos más puestos en la alimentación. Se ve que procuran poner en zonas donde no creen conflictos con los barrios de la localidad. ¿Y va a haber algún otro ofrecio para conciertos respecto a los...? Este año nos... Bueno, nosotros el año pasado ya hicimos dos actividades musicales. Una aquí en la plaza de rock, duro y otra en la calle Aurelio de pop de los 80. Pero realmente no funcionaron muy bien. Y además, y nos costó no mucho dinero porque Diputación pagó los conjuntos. Pero sí que nosotros tuvimos que pagar el escenario y el punto de luz. Entonces, este año no nos habíamos planteado hacer ninguna actividad musical. Pero nos entró una solicitud de una empresa que a cambio de barra, monta varias actuaciones musicales viernes y sábado. El viernes tributo a fin de Fiquipadri y el sábado tributo a los 80. Y luego Dijon, que es hasta las 4 de la mañana. Y se montará en el parking de la carretera de Lidia. Entonces, nos parece interesante porque el coste para el ayuntamiento era coste cero. No le vamos a cobrar por utilización del sitio porque él no cobra por actuación. Le obligamos a pagar 5 váteres. El mismo nos los pidió, un de minusvalios o 4 normales. Y creemos que es una cosa muy interesante porque no nos va a costar, al ayuntamiento no nos va a costar nada y hay que tener un poco entretenidos a otro día. ¿Se va a poner la pantalla? La pantalla se va a poner igual, pero sin camión. El año pasado utilizamos el camión para hacer la actuación de los modelos y todo esto, y las actuaciones musicales. Por ahí vino lo de la pantalla también. ¿Viene aquí porque sí o a mí me van a llevarlo a otra zona por aquello de... No, mira, vamos a ver. Yo entiendo que la plaza del ayuntamiento... O sea, la plaza de Torreja es la plaza del pueblo, básicamente. ¿Vale? Principalmente. Entonces, sí que es verdad que ese acorde musical tiene mucha más lógica en la carretera de Lidia, porque cabemos asignado a más gente, pero la pantalla... Nosotros vimos aquí seis medios de comunicación grabando, porque sabéis que los entrenamientos se dan en circuito cerrado. Nosotros nos autoriza, Dorna, que nos ha autorizado también este año, para podernos dar en una televisión pública con estas actividades. Y luego las carreras son en el abierto. Pero este año vamos a repetir la pantalla aquí, porque queremos que es la plaza del pueblo y queremos que está muy bien. También es que desde el ayuntamiento, los medios de comunicación que quieren dar publicidad al tema y grabarlo, pues tienen donde conectarse y para con donde grabarlo, y queremos que es el sentido idone. Igual que nos parece idone la carretera de Lidia para las actuaciones musicales, por lo parecido idone este año, se va a cambiar el formato de reflexión a los pilotos, que es Bienvenida a la Facción, se podrá un pequeño escenario donde estaba la parte del camión, y donde se va a estar la pantalla, y ahí será el acto de esa luda, digamos, a toda la facción, y después se va a proyectar un espectáculo de imagen y sonido, en el que se ha proyectado hace poco en el Palabra, sobre la fachada del Ayuntamiento de la Facción. Si habéis visto la ciudad, si habéis visto la ciudad, ¿Veis? ¿Recepción de pilotos? ¿Recepción de pilotos? No. Se cambia el nombre, pero... Hemos cambiado el formato y es Bienvenida a la Facción. Va a venir un piloto, que es Chan Pierreros, a dar la bienvenida, y vendrá con su equipo, que tiene un equipo de mujeres, desde las pilotos hasta los becánicos, en todos los mujeres, y va a venir a Chan Pierreros, a dar la bienvenida. ¿Vale? Luego se puede entrar al video map, que también el coste es cero, porque nos lo paga por un, y que no nos ha solicitado para, pues, la bandera de las estrellas, y nosotros tenemos que pagar en esto, y ya nos han dicho que sí ayer, y entonces, es un espectáculo, porque es un coste un poco elevado, pero además lo queríamos hacer, porque creíamos que era una innovación, y no lo van a pagar. Se va a hacer también la paella gigante, también hemos conseguido que la bodega, nos lo pague, y que este año, por lo menos para las actividades de nocio, excepto la pantalla, que también está muy mirada, y si nos la paga, pues nos sale todo gratis. El gasto realmente lo vamos a tener, en la organización, de vallas, váteres, medidas de seguridad, en la organización, del evento, pero lo que son las actividades de ocio, van a ser. Gracias. Vale, ¿Algún robo pregunta más? Pasamos a robo preguntas del público. Yo haría una lista de propuestas, si os quería intercambiar, si os quería intercambiar, para que la plegáis, si os parece, y consideréis, si os parece, lo que nos lo llevamos a cabo. No, simplemente quiero que la plegáis, también, si os parece, te contestamos, y de acuerdo, sí. ¿La cobre no me falta? ¿La cobre no me falta? Sí, sí, sí. Vale, pues yo tomo la creación del Museo de Chespe, para intentar la cultura entre la gente de nuestra localidad. El proyecto de museo es mi iniciativa, bien, y ahora durante años. Otros pueblos tienen un museo, y sería necesario, y es necesario, mantener constancia en la historia de nuestro pueblo, para las otras generaciones. Instauración de la Casa de la Juventud, para que se aprecien todos los jóvenes de Chespe, de 15 a 35 años, con actividades culturales variadas, con grupos de teatro, un grupo de música moderna, talleres de moda y diseño, destino de modelos, gineform, debates sobre temas sociales, que sean dao, clases de danza, fan y conmigo. También, jornadas sobre la corona, lamentablemente nuestro pueblo, es uno de los detectados, por el plástico de sus saques estupes pacientes, el Ayuntamiento de Día de Montes, que la población con campañas antidroga, charlas y propaganda. Y ahí ya indica que gran parte de la población es anticaulina, y no se tiene consideración sufición, a la hora de hacer las fiestas. No deberían hacer tantos coros, a un gran porcentaje de personas no les gusta. También creo que se deberían de hacer unas jornadas, contra el racismo, contra la discriminación homofóbica, contra la violencia del género, y el machismo. Son conductas que son ideales, pero muy frecuentes en nuestra comunidad. Y hay que identificar los derechos humanos y el feminismo. Debería dar una mayor regulación y una extricción en los días del circuito. Este fue convertido en una ciudad sin ley, en la que nosotros hacemos un cobro que tiene, que es la transmobiliaria humana, y hacer mucha contaminación en la ciudad. Y declaradamente todos los grandes, vamos a dar las impudencias, para llegar a una persona. Hagamos algo libre de ello. Muchas gracias. Gracias. Te respondemos en los gobiernos. 1.299 decretos de alcaldía. No habéis preguntado por ninguno. Tenemos familias en este pueblo que no tienen donde caerse muertas. ¿Vale? Están sin paro, sin trabajo, con muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, para apagar la luz, el agua, calefacción, comida para sus hijos. Tenemos casi 900 parados en este pueblo. Tenemos una cementera que nos está envenenando, que luego abordaré este tema más en profundidad. Y la moción que presentáis es una moción en apoyo a las fiestas taurinas, cuando en este pueblo hemos recordado varios, o nos ha venido un episodio que sucedió en este pueblo hace muchos años, nos ha venido a varios en la memoria, que hubo una confusión con un torneo embolado, y casi le pega el fuego a la casa del concejal de fiestas que había en aquel momento. O sea que en este pueblo no creo que hoy haya ningún equipo de gobierno que prohíba a los toros. Pero para más Inri, y José lo ha dicho en varias ocasiones, en esa moción no se pide consultar a la ciudadanía, ni una consulta consultiva ni una consulta vinculante, cuando lo lógico y en este tema es que sea la ciudadanía la que decida sobre ese tema, en un equipo de gobierno, porque vosotros tenéis distintas sensibilidades al respecto, y la ciudadanía también. Sería lo lógico hacer una consulta vinculante a la ciudadanía. No he visto que presentéis ninguna moción, ni he leído nada respecto, sobre, por ejemplo, en inmuebles de titularidad municipal que estén pendientes de reforma, o que se vayan a remodelar, se construya vivienda social, que hace falta en este pueblo, porque no hay ni un metro cuadrado de vivienda social en este pueblo. No he visto que presentéis en un año y medio de legislatura ninguna moción para que haya comedores sociales. En tema social, nada, la única preocupación son los toros y lo que opina el concejal de Compromís sobre los toros, que ha quedado claro y que quedaba claro ya hace mucho tiempo lo que opina sobre los toros. Entonces, os pediría que, si vais a hacer una oposición y la vais a hacer constructiva, os dediquéis menos a temas sociales, y menos a toros, a fiestecitas, a Pandereta y a Tavalli del Sainal. ¿De acuerdo? Otra cosa. Perdóname, esas personas que faltan tanto como ustedes, aquí tienes una persona que está ayudando a todas esas personas, y tengo como concejalía, y dices, oye, yo necesito un piso, yo necesito comida, y dices, José María, aquí en un rincón, que es donde la tienes, y eso, una persona se los pregunta a mi hijo, y dices, ¿qué has visto el martes o el miércoles? Allí en la palmera, allí del lado de mi casa, ¿qué vio? Tres cajas de zapatos, y allí tirados, antes de ayer. ¿Sabe lo que vi en frente de mi casa? Yo y mi vecino, cuatro botellas de choles de chocolate. ¿Sabe lo que veo allí en el banco también, de comida, bocadillos, porque sí, para tener que comer, y eso está en un rincón, en absolutamente, oye, pasar a ver donde hay comida, y el tanto que van a pedir donde hay menester, se os daré toda esa comida que quiten. Luego, quería también hacer un matiz a unas palabras que ha dicho José, que ha dicho que abstenerse no es apoyar, y tienes toda la razón del mundo, no es apoyar, es consentir, consentir corrupción, consentir recortes, consentir un partido político que no cree en la independencia de la justicia, y consentir un partido político que tiene una policía del Estado para investigar e inventarse pruebas en contra de los adversarios políticos. Eso es abstenerse, consentir eso. Ahora, al concejal de Compromís. José Vicente, cuando veas a Mónica, cuando veas a Mónica, le dices de mi parte que el próximo programa electoral de Compromís lo imprima en papel suavecito de doble cara, ¿vale? y así por lo menos podremos aprovecharlo para algo los ciudadanos. Compromís lleva en su programa electoral a las elecciones autonómicas a acabar con la incineración de residuos. Compromís va a autorizar, o pretende autorizar, la quema de 55.000 toneladas al año a la cementera CEMEX. Que no sé lo que tendrán esos señores que consiguen que se eche de Hacienda a la inspectora que les pone una multa por defraudadores y consiguen que una política supuestamente honrada o que un partido político supuestamente de izquierdas les dé 15.000 toneladas anuales más para quemar y para envenenarnos de las que piden. Se hizo una reunión en el otro día en la Maingo de Jeta a la cual estaban todos los grupos políticos de la comarca invitados a asistir y no asistió nadie de Compromís. Y no asistió nadie de Compromís en Godelleta, sí. Solo hubo dos personas capaces de plantar cara al impresentable que habéis puesto de Secretario General de Medio Ambiente o Secretario Autonómico y al otro que mandaste o que mandó Compromís o que mandó la Generalitat. Dos personas una de Cheste y una de Gúndola. Dos. El resto cabecita gacha y me lo creo todo. Nos estáis envenenando. Mónica Oltra y Compromís quiere envenenar nuestra agua envenenar nuestro aire provocarnos enfermedades. El tema es muy serio. En el acto electoral que hicisteis aquí en la plaza dijo Mónica nosotros podemos ir a las plazas a mirar a los ojos a la gente y hablar con ella. Pues le dices a la señora Mónica que si tiene valor y se atreve que venga a explicarnos por qué nos quieren envenenar. que venga aquí a explicarle a la gente por qué nos quieren envenenar y que hable con la gente a ver por qué. Ese es el robo que te quiero hacer. Y ahora es que así un robo al PSOE por fin el día el lunes por fin vamos a tener un samu en Muñol 24 horas parece ser parece ser hasta que no lo vea no me lo creo por otro lado se está mareando se está mareando y me dirijo a vosotros porque las competencias de las competencias de sanidad depende de eso ¿vale? del PSPV las competencias de sanidad la consellera de sanidad la consellera de sanidad del PSPV exacto en reunión con la plataforma pro hospital comarcal y varios representantes en consellería se dijo que ya estaba aprobada la ley o el proyecto de ley para presupuestar la construcción de un centro de especialidades en la comarca y que dependía de la empresa privada que puso el partido popular y que mantiene el pacto del botánico y que se lucra con nuestra salud en una reunión la semana pasada de la misma plataforma con esta empresa privada la empresa privada dijo que eso lo tenía que decidir consellería y se están pasando la pelota de uno a otro y se la siguen pasando entonces estamos que tenemos un SAMU a unos 20 minutos de aquí entre que se suben al SAMU y vienen un servicio suponiendo que no esté ocupado un servicio vital básico o un cuarto de hora aquí no tenemos nada y el centro de especialidades están engañando exactamente igual que engañaban los del partido popular entonces el ruego que voy a hacer al equipo de gobierno en particular al partido socialista es que cojan a la señora Montón le peguen dos bofetas dialécticas 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 y le digan a esa señora que o vamos para adelante con todo o que habrá que tomar medidas las medidas que este ayuntamiento el de Buñol el de Chivas el de Godelleta el de Turis el de Siete Aguas el de Macastre el de Alborache y seguramente Merejo de Dos Aguas que allí también llegaba la ambulancia etcétera estos ayuntamientos crean oportunidades de tomar entre ellos su reprobación como consellera por no cumplir con sus obligaciones que están tomadas que entre ellas su reprobación como consellera por no cumplir con sus obligaciones con esta comarca y ya está y por último Carmen me alegro que después de un año con las cuentas del circuito hayan dicho después de un año me han dado la razón o yo he entendido que me han dado la razón con el tema de las cuentas del circuito y ya han dicho que cuesta mucho dinero al pueblo como alguien se dio cuenta el año pasado de todas formas me gustaría revisar si el tema de turismo que has dicho hoy en el pleno que se destina al fomento de la cesta del circuito iba incluido en esas cuentas o no porque si no estaríamos hablando de una cantidad mayor yo espero que se publiquen en el portal de transparencia las cuentas del año pasado las que no están bien las cuentas del año pasado las tenemos todos yo me las descargué las tengo que las cuentas de los gastos del circuito del año pasado las tenemos todos porque yo me las descargué esas las tengo lo que me refiero es la parte de turismo que se incrementó en el presupuesto que van destinadas a gastarse en las fechas del gran premio si esa cantidad de dinero estaba incluida en esas cuentas o no pero que de todas formas como no dudo que el concejal de transparencia publicará las cuentas de 2015 que se han presentado hoy ya tendremos oportunidad el año que estén publicadas de revisarlas y de comprobar si los números están bien o no están bien y te ayudo un documento para que con los gastos mundial y por último un último rogo al Partido Popular que se me ha olvidado y esto es importante porque de hecho yo en la anterior legislatura a David le disparé con bala por este tema y me disculpe con él en esta legislatura cuando vi lo que pasaba y eso os lo digo porque hoy ha salido el tema de los registros de entrada en este ayuntamiento es un problema muy grande y no tiene nada que ver con el equipo de gobierno igual que no tenía nada que ver con la gestión del anterior equipo de gobierno y se lo dije que lo dije a David se lo dije te pido perdón porque ahora sé que no era culpa tuya que no te llevas en los registros de entrada ¿vale? entonces mi consejo cuando metéis un registro de entrada lo primero que pedís el número de asiento que os lo pongan en situ lo segundo que lo escaneéis lo tercero que lo hagáis público vosotros no yo ¿eh? vosotros no yo como se me ha pedido que haga público no sé qué no sé cuánto es cuando no tengo esa información y tengo los mismos medios que vosotros o menos para hacer publicar o para publicar en Facebook en redes sociales documentación que pueda tener yo o que me hagan llegar del ayuntamiento acuerdos actas etcétera los mismos medios o menos y yo soy uno y vosotros sois un equipo de personas que a poco tenéis un móvil cada uno y con eso podéis publicar cosas en redes sociales en cerlas públicas informar a la población de la labor que estéis haciendo y de lo que presentes por registro de entrada yo quería que no hayas dito a Chaviriana porque gracias a él nos esperamos ayer no sé qué hora exactamente subicaste durante el día en tu Facebook me gustaría poder comprobarlo pero yo llegué a casa a mí ya me había llegado por WhatsApp porque él había publicado yo llegué a casa a las 7 en el buzón y no tenía el día perdón el dos días antes el martes te voy a decir una cosa yo agradezco a personal y personas de este ayuntamiento personal y personas de este ayuntamiento que se preocupan mucho por la transparencia y que me hacen llegar información mucha de la cual no digo ni hago pública porque quiero contrastarla y en cuanto la contrasto la hago pública ¿vale? el orden del día no hace falta contrastarlo cuando me llega pero también te digo otra cosa el orden del día me preocupo en pedirlo ¿cómo? el orden del día me preocupo en pedirlo yo me preocupo en pedir oye ¿tienes el orden del día? ¿me lo puedes pasar? oye ¿me puedes pasar? eso yo me preocupo en pedirlo sí yo entiendo yo entiendo y además que más te digo una cosa fíjate que fácil sería colgarlo el martes en el círculo del ayuntamiento que no sale no sale no sale no sale pero no me la me la me la la me la no sale nada Nada, va, va, va.